Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. Crónicas del vagabundo multiversal CAB 201-213. Auge. Al oír el fuerte sonido que provenía del Palacio de Jade, Poe miró preocupado el Palacio de Jade en la cima de la montaña y de repente tuvo un mal presentimiento en su interior. Como si algo que era preciado para él se hubiera ido. No. Concéntrate. Al escuchar el recordatorio de Crane, Poe recibió repentinamente un puñetazo en la cara por parte de uno de los demonios que invadieron el Valle de la Paz justo a tiempo cuando llegaron. Bam. Ay. Poe acarició sus mejillas regordetas con dolor antes de que sus ojos se abrieran con sorpresa mientras esquivaba otro golpe de gara del demonio. Raard. Como si le irritara haber fallado en alcanzar a su oponente, el demonio gruñó con ira y sus ataques se volvieron más feroces, lo que hizo que a Poe le resultara difícil esquivar sus golpes. ¿Quiénes son estos tipos? Poe se quejó en voz alta mientras paraba la mayoría de los ataques del demonio, ya que esquivar se volvía difícil. No tenemos idea. Si luchar contra uno ya es lo suficientemente difícil, ¿qué pasa con esos tipos que nos están observando? Mantis respondió a su queja mientras esquivaba un ataque de su oponente demonio, luego de terminar su oración, señaló a los cientos de demonios que están en lo alto de los techos, mirándolos con sonrisas y muecas feroces. Estamos condenados. Viper tragó saliva y pronunció débilmente. No. Es hora de usar tu entrenamiento para el bien. Usa tu ki. Sosteniendo su poderoso bastón, Monkei lo estaba haciendo bien contra su oponente, y aunque no lo estaba haciendo mal, podía ver a esos cientos de demonios observándolos y sintió una ligera desesperación antes de darle un recordatorio a Poe. No puedo. Aún no puedo controlarlo. No. La boca de Poe tembló de tristeza, había estado entrenando con el maestro Shifu junto con la ayuda de los pandas en la aldea y simplemente parecía que no podía controlar el ki. Es ahora o nunca, no. Gritó Mono una vez más antes de que su oponente lograra golpearlo lo suficiente como para lanzarlo a través de varias estructuras. ¡Bam! Mono. Grulla voló rápidamente para ayudar a su compañero cuando de repente fue interceptado por una llama que llegó frente a él. Oh, no. Demasiado tarde para esquivarlo y sin esperar el ataque, Grane fue derribado del cielo y comenzó a caer. Sus plumas en llamas son suficientes para indicar que se encuentra en una condición muy crítica. Grulla. Al ver a dos de sus amigos caídos, Poe pareció haber entrado en un estado de desesperación. No, ten cuidado. Al ver al demonio con el que Poe estaba luchando antes acercándose a él por detrás con una gran espada en su mano, los instintos de víbora rápidamente la obligaron a abandonar a su propio oponente y ayudar a su mejor amigo. Barra Oblicua. Justo cuando el diablo cortó con su espada, Viper logró envolverse alrededor del vientre regordete de Poe y sacarlo del camino, sin embargo, esta hazaña no estuvo exenta de un intercambio ya que la espada logró cortar la cola de Viper. Plath. Agu. Gritó víbora de dolor, ante lo cual Poe inmediatamente intentó ayudarla. No. No, tenemos un oponente. No te preocupes por mí. Al darse cuenta de lo que Poe estaba a punto de hacer, Viper rápidamente le recordó a Poe, quien logró esquivar a tiempo cuando el demonio una vez más intentó cortarlo. Te sacaré de aquí. Sintiendo que la levantaban, Viper abrió débilmente los ojos sólo para ver a Mantis cargando su cuerpo y corriendo de regreso al palacio de Jade. Detrás de ellos, los demonios empezaron a sacar alas de sus espaldas y los persiguieron. No sirve de nada. Tarde o temprano nos atraparán y nos matarán murmuró víbora, desesperada por estar a punto de morir ese día. Fue ayer cuando se despidió de una amiga y ahora, estaba a punto de morir. Con suerte, los otros maestros recibirían la noticia de su desaparición y podrían responder a tiempo para luchar contra los intrusos de piel roja. Lo que los cinco furiosos no saben es que el Valle de la Paz no es el único lugar que experimenta tal caos, de hecho, los otros valles y aldeas están experimentando ataques de los demonios. El maestro gallo, el maestro buey, el maestro rinoceronte y varios otros maestros en todo el mundo también están luchando contra los demonios y están en desventaja. Maestro Shifu. Al mirar el palacio de Jade que ahora está en ruinas, Viper y Mantis de repente tuvieron un mal presentimiento al respecto. Es como si estuvieran caminando lentamente hacia un lugar que huele a muerte. Maestro Shifu. Necesitamos su ayuda. Gritó Mantis y trató de buscar al maestro Shifu dentro del palacio. Maestro Shifu. Mantis dejó caer con cuidado el cuerpo de Viper al suelo mientras buscaba a su alrededor con cuidado, hasta que tropezó con el gran agujero en la pared. Saltar y cruzar a través de los agujeros lo llevó al lado oeste del palacio de Jade, que coincidentemente es donde reside el melocotonero de la sabiduría celestial. Maestro. Al captar rápidamente al maestro Shifu con su visión periférica, Mantis se lanzó hacia el cuerpo inmóvil del maestro Shifu en el suelo. No. 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 Maestro, despierta. Mantis comienza a sacudir el cuerpo del maestro Shifu y, al no recibir respuesta, los peores pensamientos comienzan a surgir en su mente. Mantis podría no ser una persona pesimista, pero al ver el rostro ensangrentado y la túnica hecha jirones del maestro Shifu, Mantis colocó lentamente su mano en forma de palo sobre el cuello del maestro Shifu. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Mantis se quedó paralizado, sin sentir ningún latido. Quedó atónito ante la revelación. C. ¿Cómo pudo pasar esto? Murmuró Mantis con incredulidad en su voz. Debes ser su estudiante. En serio, esta es la primera vez que me encuentro con un mundo lleno de animales parlantes y ahora un insecto? En general, la tierra siempre está ocupada por humanos u otras razas además de animales. De repente, al escuchar una voz detrás de él, Mantis se dio la vuelta rápidamente y miró fijamente a la figura. Al ver los músculos rojos y abultados y los cuernos largos que se extendían más allá de su cuello, Mantis supo que el ser que tenía frente a él era de alguna manera similar a los demonios contra los que luchó en el Valle de la Paz. Pero no del todo similar. Los instintos animales de Mantis le dijeron que el diablo frente a él es diferente cuando se trata de fuerza. Es como si se estuviera enfrentando a alguien del nivel del maestro o guay, probablemente mucho más fuerte que el individuo mencionado anteriormente. ¿Quién eres tú? Mantis adoptó su postura estilo Mantis, sabiendo que el diablo frente a él es un enemigo. La misma pregunta otra vez. Tu maestro me preguntó lo mismo y mira lo que le pasó a él, justo cuando Malpas el malévolo estaba a punto de terminar sus palabras, no esperaba que Mantis de repente agarrara su tobillo y lo arrojara lejos. ¡Bam! Al chocar contra un árbol, Malpas levantó una ceja mientras miraba a Mantis con sorpresa. No esperaba que el pequeño insecto en realidad tuviera la fuerza y la velocidad mucho más rápidas que su oponente anterior. Aunque sentía que a Mantis le faltaba algo. Si yo estuviera en su lugar, podría haber hecho algo mucho más efectivo para lidiar con mi oponente en lugar de simplemente tirar al enemigo lejos. Malpas sacudió la cabeza con decepción. A diferencia del maestro Shifu, Mantis carecía de experiencia en batalla y podía decir que Mantis no tenía experiencia en matar a alguien a diferencia del maestro Shifu. Está bien, déjame admitir que me sorprendió eso, pero será la última vez que me golpearás. Malpas se levantó del suelo y estiró sus extremidades, haciendo estallar algunos huesos en el camino. ¡Ja ja, es la primera vez! Eres fuerte para ser un insecto, elogió Malpas. Aunque a Mantis no le importó en absoluto su reconocimiento, ya que nunca lo ve como un elogio, especialmente porque sale de la boca de su oponente. Un oponente que mató a su maestro. Mataste a mi maestro, demonio. Los ojos de Mantis estaban ligeramente borrosos por las lágrimas que se formaban en sus ojos. Todo lo que pasó fue tan rápido, acababa de recibir una orden del maestro Shifu cinco minutos antes y ahora estaba muerto. Los acontecimientos fueron tan rápidos que ni siquiera pudo hacer el duelo apropiado. Llamarme demonio es en realidad un elogio, para que lo sepas. Malpas mostró una gran sonrisa, mostrando sus dientes rojos que parecían estar empapados en sangre. Ra a Rook. Alejándose de su posición, Mantis apareció frente a Malpas, con la intención de golpearlo casi hasta la muerte, lo que decepcionó a Malpas. Pelear contigo sería divertido al principio, pero sin la intención de matar, será aburrido. Malpas luego paró el ataque de Mantis golpeando su pequeña figura con una rápida palmada en la espalda. Mantis puede ser más rápido y más fuerte que su oponente anterior, pero Malpas es más fuerte que él en ambos aspectos y en más aspectos además de la fuerza y la velocidad. ¡Bam! Durante los siguientes minutos, Malpas solo desvió todos los ataques de Mantis con un simple golpe con la mano. No tomó a Mantis como un enemigo serio, lo que no solo lo frustra sino que también aumenta su determinación de vencer a Malpas. Ja 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 ja. Agotado, Mantis miró con cautela a Malpas mientras intentaba usar el poco tiempo que Malpas le permitía para descansar y recuperar su resistencia. ¿Por qué? Porque Malpas decidió terminar la pelea con un solo golpe. Un golpe que utilizó para matar al maestro de Mantis. Ya terminaste de descansar. Si no, entonces déjame ayudarte a descansar por la eternidad. Terminando su monólogo, Malpas finalmente mostró su verdadera fuerza. Apareciendo frente a Mantis como si se hubiera teletransportado, Mantis solo pudo abrir los ojos con sorpresa mientras observaba el puño ardiente de Malpas descender lentamente hacia él. Cerrando los ojos, Mantis ya se ha rendido a su destino sin oponer resistencia. Luchar es inevitable y, además, al menos murió con dignidad. Justo cuando Malpas sonreía locamente por haber probado otra alma de este mundo, sus ojos de repente se abrieron con sorpresa cuando un largo bastón verde con un símbolo yin yang apareció y bloqueó su puño llameante para que no matara a Mantis. Antes de escuchar una vieja voz que le hablaba. Calma tus tetas sedientas, ¿quieres? Capitán 202 un verdadero maestro del ki, maestro Oguay. Al ver la tortuga familiar frente a él, Mantis lloró, sintiéndose feliz de que lo hubieran salvado y que su salvador no fuera otro que el mismísimo maestro Oguay. Mantis, ¿todavía te ves pequeño? El maestro Oguay le dio una sonrisa de abuelo después de comentar, aunque a Mantis no le importó el comentario. Maestro Oguay, el maestro S. Shifu es, Mantis lloró una vez más, pero esta vez, no era de felicidad sino lo contrario. Sí, así lo he sentido. El maestro Oguay también puso cara triste antes de recuperarse. Aunque la muerte de su último y más querido estudiante lo afectó mucho. Pero su edad habla de su fuerza. El maestro Oguay no tardó mucho en seguir adelante y continuar con su vida. ¿Ya terminaron de hablar? Al escuchar las ásperas palabras de Malpas, el maestro Oguay se rió suavemente y apuntó su bastón de jade hacia el sirviente de Satanás. Debes aprender a respetar cuando alguien habla. Con esas palabras, el maestro Oguay golpeó suavemente la punta de su bastón de jade en el pecho de Malpas. Malpas, que no sentía ninguna amenaza, simplemente permitió que sucediera. Lamentablemente, ese sería su mayor error. Silbido Sin ondas de choque ni efectos dramáticos, un suave resplandor de luz dorada recorrió todo el cuerpo de Malpas, comenzando desde su pecho, similar a una sola gota en el océano. Auge El pecho de Malpas se hundió de repente como si una roca del tamaño de una pelota de baloncesto hubiera sido aplastada contra su pecho. Kaak. Malpas escupe una bocanada de sangre roja oscura antes de ser arrojado hacia atrás y estrellarse contra un pilar. ¿Cu qué es este poder? Malpas se sorprendió mucho al sentir las consecuencias de un solo golpe del bastón de jade del maestro Oguay. Según los recuerdos de Shifu después de devorar su alma, este hombre es su maestro. Si es así, ¿por qué no puedo sentir ninguna amenaza o fuerza de su cuerpo? Malpas tragó salima con fuerza mientras evaluaba la figura tranquila del maestro Oguay. Mientras tanto, el maestro Oguay también estaba evaluando a su oponente. Es extraño, es un poco diferente de los demonios que encontré hace años. Rascándose la barbilla, el maestro Oguay observó como Malpas se levantaba y lo señalaba con el dedo. Estás muerto para mí, vieja tortuga. Al oír el insulto mezclado con un gruñido, el maestro Oguay se rió entre dientes y respondió. Jojo, me robaste mi línea. Terminando esas palabras, el maestro Oguay giró rápidamente su bastón de jade para desviar el ataque sorpresa de Malpas. ¿Podría reaccionar a mi velocidad? ¿Pero cómo? Se dijo Malpas sorprendido, sin saber por qué su oponente era tan fuerte. ¿Debería realmente dejar de contenerse por una simple tortuga? Para Malpas, eso se sintió como una gran puñalada en la espalda. No le importaría si su oponente fuera otro demonio como él o un ángel, pero usar toda su fuerza para una simple creación que probablemente sea como un bebé si basan su edad entre sí. ¿Olvidaste desayunar? Tus brazos son bastante inestables. Por supuesto, ¿cómo podría el maestro Oguay perder la oportunidad de menospreciar a su oponente? Esto es lo que solía hacer cuando todavía estaba caminando en su camino hacia la grandeza, o, en otras palabras, cuando todavía era un joven. Ra-Arrug. Al escuchar el insulto proveniente de un delincuente, Malpas se enojó mucho y finalmente decidió dejar su orgullo a un lado y mientras pudiera matar a la vieja tortuga, su orgullo se recuperaría muy bien. Conjurando las llamas del infierno y cubriendo sus manos, Malpas las apretó en puños antes de lanzar varios golpes cubiertos con las llamas del infierno hacia el maestro Oguay. Los niños no deberían jugar con fuego. Girando su bastón de jade muy rápido, el maestro Oguay lo remató con un fuerte golpe del extremo del bastón de jade contra el suelo, lo que provocó que una ola dorada de ki se extendiera y atravesara todo. Nada cambió incluso después de la onda ki, pero lo único que cambió fue que las llamas del infierno en las manos de Malpas no se encontraron por ningún lado. Como si se extinguieran con agua. Sorprendido por el repentino giro de los acontecimientos, Malpas no se dio cuenta de que el símbolo yin-yang del bastón de jade se acercaba para golpearlo en la cara. Auge. Sin esperar el ataque, saliva mezclada con sangre salió volando de su boca antes de caer al suelo. Ruido sordo. Haciendo girar nuevamente su bastón de jade, el maestro Oguay adoptó una postura. No por el Malpas caído en el suelo sino por los demonios que acaban de llegar a Palacio de Jade. Estos demonios se están volviendo bastante molestos, se dijo el maestro Oguay mientras observaba como uno de los demonios se le acercaba por primera vez y pensaba en golpear al maestro Oguay. Es creer. Con un extraño silbido, el maestro Oguay simplemente usó su palma y bloqueó el golpe de garra que venía del demonio diabólico. Contraatacando con un golpe de su bastón de jade, el maestro Oguay observó como más y más demonios comenzaban a inundar el interior del Palacio de Jade. Maestro Oguay. Al ver tantos demonios que le hacían pasar un mal rato a los cinco furiosos, Mantis miró preocupado al maestro Oguay y trató de levantarse para poder ayudarlo. Desafortunadamente, este movimiento quedó bajo la mirada del maestro Oguay ya que la vieja tortuga lo detuvo a tiempo. Déjame en paz y quédate abajo, Mantis. Hoy te mostraré lo que un verdadero maestro del Ki puede hacer. Con una declaración en voz alta, el maestro Oguay usó su bastón de jade para escribir algo en el aire. Al ver los caracteres chinos en el aire, Mantis se quedó boquiabierto. ¿Cómo es posible que no sea el mismo mentón que vio en Po cuando practicaba Ki? Después de terminar su trabajo de caracteres chinos, el maestro Oguay les dio a los demonios una última mirada antes de empujar el carácter chino que escribió en el aire. ¡Guau! Con un sonido reverberante, Mantis observó como el carácter chino comenzaba a brillar más y a temblar locamente mientras se empujaba hacia la multitud de demonios. Espero que te guste mi regalo, murmuró simplemente el maestro Oguay antes de observar a un demonio curioso que intentaba tocar el Ki brillante en el aire, en el que a partir de ese momento se escuchó una frase. La curiosidad mata al diablo. ¿Suosh? El dedo que el curioso demonio usó para tocar el Ki brillante de repente comenzó a convertirse en cenizas y fue arrastrado por el fuerte viento. Entrecerrando los ojos ante esto, Mantis finalmente pudo leer lo que significaba el carácter chino. Ejecución. Una palabra tan fuerte y el efecto que contribuye a ella hacen que Mantis tenga miedo de esa técnica Ki. ¿Es esto algo que Po podrá hacer en el futuro? Se preguntó Mantis y decidió dejarlo así. Al ver morir a su camarada, los otros demonios comenzaron a alejarse del carácter chino como si acabaran de ver un demonio a pesar de ser ellos mismos un demonio. No sean tímidos, demonios rojos. Con un ligero empujón de su brazo, el movimiento permitido del carácter chino se movió aún más rápido y ahora ha pasado a través de tres demonios desprevenidos. Suosh. X3. Sin ninguna palabra ni reacción, los tres desafortunados demonios se convirtieron en cenizas como si un titán loco hubiera chasqueado los dedos. Y pronto, los otros demonios los siguieron rápidamente y el carácter chino atravesó sus cuerpos, matándolos efectivamente a todos. Al ver que tal situación se resuelve así, Mantis finalmente puede ver por qué el maestro Shifu sigue ciegamente su camino. No sólo porque el maestro Oguay es fuerte sino también por su sabiduría aparentemente infinita. ¿Los cinco furiosos llegarán a ser como él algún día? De repente, los ojos de Mantis se abrieron al recordar los estados anteriores de su compañero. Maestro Oguay. El Valle de la Paz. Pues los demás, me temo que no pueden con estas criaturas. Por favor. Ayúdenlos. Mantis usó su cuerpo con forma de palo para arrastrarse hacia el maestro Oguay y rogó que salvara la vida de sus amigos. Pequeño, puedes estar tranquilo. No soy el único que está aquí para ayudarte. El maestro Oguay sonrió misteriosamente antes de mirar hacia el lejano Valle de la Paz. Ella ha regresado, murmuró. Hace diez minutos justo cuando apareció el maestro Oguay. Al ver a Mantis huyendo con Viper, Po suspiró aliviado, aunque cada Furious Five es su amigo, pero Viper tiene un lugar especial en su corazón. Estás cuidando a tu amigo. Je, estoy seguro de que morirán en poco tiempo. Mientras tanto, su oponente demonio vio la expresión en el rostro de Po y no pudo evitar infundirle desesperación. Estás equivocado. El maestro Shifu estaría allí para protegerlos. Po miró fijamente al demonio y dijo. Aunque estaba preocupado porque varios demonios persiguieron a Mantis y Viper, después de recordar la presencia del maestro Shifu en el palacio de Jade, sus preocupaciones se aliviaron mucho. H.M. El demonio no respondió más. Puede sentir que Malpas, su líder para este ataque, está dentro del palacio de Jade y probablemente ya haya matado a su maestro Shifu. Sin embargo, no quiere revelarlo todavía, después de ver la mirada esperanzadora en el rostro de Po, el diablo quería usar esta creciente esperanza y convertirla en la peor desesperación una vez que descubra que su maestro está muerto y sus amigos también lo estarán. Jajaja. Lanzando un puñetazo furtivo hacia el demonio, Po sonrió después de ver su puño conectarse en la mejilla del demonio, aunque la sonrisa solo duró un segundo después de que el demonio se quedó quieto en su lugar como una estatua antes de responder con una respuesta similar, aunque mucho más fuerte que el puñetazo de Po. Auge. Afortunadamente, a pesar de tener una constitución gorda, Po todavía es lo suficientemente flexible para esquivar el golpe e intenta barrer sus piernas en el suelo para hacer que su oponente caiga al suelo, solo para fallar una vez que su patada de barrido no logra mover las piernas del diablo. Eso es todo, justo como esperaba de un panda. El diablo se burló antes de agarrar el pie que pousó para barrer sus pies antes de arrojarlo lejos de él. Auge. Ahá. Al ver el miserable estado de Po, el demonio decidió terminar con esto y estaba a punto de dar el golpe final cuando una pata de repente cubrió su visión y agarró todo su rostro. Ya es suficiente de ti por hoy, diablo. Capitán 203 Es el repelente del diablo. Mirando hacia arriba, la boca del diablo se abrió después de ver una figura familiar frente a él. Te tú eres la tigresa loca. El diablo señaló con su dedo a tigresa, sin embargo la apariencia de tigresa esta vez era diferente. En lugar de su apariencia habitual, el pelaje de tigresa estaba compuesto de blanco, gris claro y un mínimo de líneas negras. Sus ojos brillaban de color blanco, como si ardieran. Supongo que mi reputación me supera. Después de escupir esas palabras, tigresa apretó su mano que sostenía el rostro del demonio. Crujido. Borracho. Al hacer estallar la cabeza del diablo como si fuera una sandía, los otros demonios que vieron esto se alejaron de ella por miedo. Tigresa. Has vuelto. ¿Y es diferente? To, que acababa de levantarse tras ser arrojado contra una estructura, se emocionó al ver la espalda de tigresa, solo para detenerse en seco al ver el color diferente del pelaje de tigresa. Quédate donde estás, To. Déjame encargarme de esto. Tigresa giró lentamente su cuello hacia To, lo suficiente para que Po pudiera ver un pequeño ángulo del lado derecho de la cara de tigresa y lo que vio lo sorprendió. Tus ojos arden, tigresa. Un, ¿lo sabías? Po señaló con voz insegura. Es una larga historia. Tigresa parecía dudar en explicarle su situación a Po antes de decidir evitarla por ahora. La explicación sería problema de su yo del futuro. Por ahora, tiene un demonio al que matar. Un demonio que mató a alguien querido para ella. Lo siento, llegué tarde, maestro Shifu. Tigresa apretó los puños antes de mirar el alto palacio de Jade, por mucho que quisiera matar al demonio responsable de la muerte del maestro. Oh, guay, pero desafortunadamente ya hay alguien allí arriba que merece la venganza mucho más que ella. Luego desvió la mirada del palacio de Jade hacia el Valle de la Paz. Ha pasado mucho tiempo desde que ella estuvo aquí y, afortunadamente, nada ha cambiado mucho excepto la muerte de su amo y las llamas que queman las casas en el Valle de la Paz. Luego se calmó después de recordar lo que Jin le dijo antes de enviarla aquí. Cuando llegues allí, experimentarás algo horrible, pero pase lo que pase, yo me encargaré de ello. Ahora que descifra esas palabras, Tigresa puede decir que se refería a la muerte del maestro Shifu y al escuchar cómo lo manejará, Tigresa espera que Jin pueda revivir a su maestro. Conociéndolo, definitivamente no dejará pasar esto. Esos pobres demonios del infierno seguramente probarán un poco de su propia medicina, se dijo Tigresa antes de volver a centrarse en los demonios restantes, con un brillo peligroso en sus ojos, para gran nerviosismo del demonio. ¿Debería ayudarlo? Pose rascó las mejillas e intentó ofrecer resistencia, pero al no recibir respuesta del otro lado, simplemente se quedó en silencio y se quedó al margen mientras se mezclaba con el fondo como un camaleón. Después de pensarlo durante unos segundos, decidió simplemente ayudar a los ciudadanos del Valle de la Paz. Debido a la repentina llegada de los demonios y cómo inmediatamente comenzaron a destruir todo a la vista, los cinco furiosos se vieron obligados a defender a la gente del Valle de la Paz y no tuvieron tiempo de ayudarlos a evacuar. Ayuda. Ayúdenme. Al escuchar el llamado de ayuda, Po le dio una última mirada a Tigresa, que estaba luchando sola contra los demonios, antes de saltar y correr hacia la fuente del sonido. Espera, ya voy. Gritó Po. De hecho, el mundo de Kung Fu Panda no es el único que está siendo atacado. Al mismo tiempo que los demonios invadían el mundo de Kung Fu Panda, Agnar y Duna, los padres de Elsa, estaban cenando en la mesa mientras la mañana acababa de llegar. ¿Alguien ha visto a Elsa ya? Llámala y dile que venga a comer con nosotros. Agnar miró a los sirvientes y dijo, viéndolos asentir con la cabeza mientras se apresuraban hacia la habitación de Elsa. ¿Qué pasa con Jin y los demás? Ana notó la falta del nombre de Jin, Tigresa y Rapunzel en las palabras de Agnar. Escuché que se fueron por un tiempo. Agnar se encogió de hombros y continuó comiendo su manjar. Ana sólo pudo asentir con la cabeza y continuó comiendo, aunque sus sentimientos le decían que algo andaba mal, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Y Dios sabe cuánta razón tiene. Tan pronto como se dio otro bocado de comida, la puerta principal se abrió de repente y entró un caballero con la respiración agitada. ¿Qué pasa, soldado? Agnar levantó una ceja y preguntó. Sabía que no había razón para que un caballero irrumpiera así como así e interrumpiera el momento más importante de la mañana. Ese su alteza. Intrusos. Te tenemos intrusos. Hablando entre respiraciones pesadas, el caballero se arrodilló en el suelo mientras seguía respirando con dificultad debido al cansancio. Sólo el caballero sabe lo difícil que es para él correr desde las puertas centrales del castillo hasta correr por las escaleras y finalmente llegar al área de la cena, todo mientras viste una armadura pesada. ¿Intrusos? ¿Dónde está el general? Al oír la palabra intrusos saliendo de la boca del mensajero, Agnar corrió rápidamente hacia una pared cercana donde descansaban dos espadas afiladas formando una cruz, que servían como decoración y al mismo tiempo eran un arma de emergencia para Agnar. ¡Cállate! ¡Agnar! Iduna agarró los hombros de Ana, la atrajo hacia su lado y luego gritó el nombre de Agnar con preocupación. Iduna, todo estará bien. Yo me encargaré de todo esto. Sube las escaleras y acompaña a Elsa, estoy segura de que ella podrá protegerte. Iduna agarró dos vainas y las usó como fundas para sus dos afiladas espadas antes de acariciar suavemente las mejillas de Iduna y sujetar su hombro con la otra mano. Todo estará bien. Después de besarle los labios, le dio unas palmaditas en la cabeza a Ana y le sonrió antes de que los caballeros reales llegaran al comedor. Su Alteza. Gritaron. Vamos. Agnar asintió con la cabeza en señal de agradecimiento antes de seguirlos afuera. Mientras tanto, Iduna hizo caso a lo que dijo su marido y corrió escaleras arriba mientras los sirvientes la escoltaban. Mi reina. He oído hablar de la invasión. Debemos apresurarnos a ir con Elsa e informarle de la situación. Alcanzándolos estaba el mayordomo del castillo, Kai, armado hasta los dientes. Kai puede parecer un hombre gordo e indefenso de mediana edad, pero, de hecho, es uno de los caballeros reales más excelentes y solía ser el capitán antes de convertirse en el mayordomo personal del castillo no sólo para servir aún más a su rey y reina, sino también para poder protegerlos en todo momento. Kai. Bien, estás aquí. Mi esposo está afuera y probablemente luchando contra los invasores. Debes salir y ayudarlo. Con tu fuerza, podrías, antes de que Iduna pudiera terminar su oración, la ventana cercana se abrió de repente y una figura de aspecto rojo se puso de pie lentamente antes de que sus ojos rojos en forma de rendija los miraran. Su Alteza, póngase detrás de mí. Alerta, Kai rápidamente desenvainó su acilada espada antes de apuntarla al demonio mientras daba un paso adelante para que Iduna, Ana y los otros sirvientes estuvieran detrás de él. El contraste de alturas entre Kai y el diablo era tan grande que el diablo era cinco pies más alto que Kai, luciendo como si un pequeño gigante lo estuviera mirando desde arriba. Serían una comida deliciosa Kilde. Todos ustedes lo son. El diablo luego sonrió mientras los sirvientes temblaban de miedo, incluidos Iduna y Ana. Su Alteza, por favor corra a la habitación de Elsa. Déjeme aquí. Yo me encargaré de esto. Kai tragó saliva y gritó, despertando a Iduna y Ana de su aturdimiento. ¿Y tú qué, Kai? Por favor, no se preocupe por mí, Alteza. Desde el momento en que nací, supe que toda mi vida estaría dedicada a proteger a la familia real. Así que, por favor, váyase. Kai le sonrió suavemente como un abuelo mira a su propia nieta antes de volver a mirar al diablo, reemplazando los ojos cálidos por unos fríos. Al ver lo dedicado que es Kai a protegerlos, sería un insulto para él si ella siguiera molestándolo, por lo que Iduna asintió con la cabeza hacia Kai con gratitud antes de agarrar a Ana una vez más y reanudar la carrera, detrás de ella estaban los sirvientes. ¡Enfréntate a mí, demonio! ¡Ja! Lo único que Iduna pudo oír fue el sonido de los metales chocando seguido de la declaración de Kai. Mientras que lo último que escuchó antes de correr al tercer piso del castillo fue el grito de Kai. No puede decir qué significa el grito, pero puede notar ligeramente que es una mezcla de dolor y un grito de guerra. Elsa. Cuando finalmente llegaron a la habitación de Elsa, Iduna y los demás no encontraron nada. La cama de Elsa estaba ordenada, de la misma manera que los sirvientes siempre arreglaban su cama por la mañana. Elsa. Gritando su nombre, Iduna buscó por toda la habitación y continuó gritando su nombre. Los demás sirvientes y también Ana la ayudaron a buscar a Elsa, pero fue en vano, Elsa parecía haber desaparecido en el aire. Mamá, Elsa ha desaparecido. Escuchar las palabras de Ana seguidas de los sonidos de peleas y gritos afuera hizo que Iduna se preocupara tanto que tuvo que sentarse en la cama y calmarse. ¿Dónde estás, Elsa? Iduna inhaló y exhaló preocupada y estaba a punto de reanudar su búsqueda cuando la ventana a su lado se abrió de golpe y apareció otra enorme criatura roja mirándolos con una sonrisa. Quédate atrás. Iduna desenvainó una pequeña daga que llevaba en la cintura, apuntó a su demonio y amenazó. Je, insignificante humano. Me daré un festín contigo primero. Con una fuerte declaración, el demonio lanzó sus garras hacia Iduna, quien solo pudo soltar la daga y empujar a Ana fuera del camino. Lo siento, Elsa, Ana. Mamá os ha fallado. Silbido. Borracho. Capitán 204 muertes. Cerrando los ojos, Iduna esperó que llegara el dolor. ¿Por qué de repente siento frío? ¿Así se siente la muerte? Se susurró Iduna antes de que la curiosidad se apoderara de ella y abriera los ojos. ¿Qué? Impresionada por lo que vio, Iduna cerró la boca después de ver un gran carámbano de hielo penetrando a través del pecho del demonio como una barbacoa en un palo. Grauk. ¿Ce cómo es que está aquí? En los ojos del demonio había enormes cantidades de dolor y miedo, mirando hacia la esquina derecha de la habitación. Siguiendo la mirada del diablo, Iduna movió el cuello y fue testigo de cómo su propia hija miraba al diablo con frialdad, similar a lo frío que es su hielo. Elsa. Como madre de Elsa, a Iduna no le molestó la mirada de Elsa y, en cambio, incluso se apresuró y envolvió a Elsa en un abrazo profundo y amoroso. Con una reacción natural, la mirada fría de Elsa se suavizó un poco antes de corresponder el abrazo que su madre le estaba dando. He vuelto, susurró Elsa levemente, aunque sabía que sólo había estado ausente antemundo unas horas o un día entero. Sí, Elsa. Has vuelto. Por otro lado, a pesar de no saber el significado de las palabras de Elsa, aún así respondió. Hermana. Después del abrazo de Iduna llegó Ana, quien tardó en notar la presencia de Elsa en la habitación. Mientras tanto, los sirvientes estaban todos desmayados en el suelo meándose encima por el miedo que sentían después de ver al diablo casi matar a la pareja de madre e hija. Ana. El rostro de Elsa se entusiasmó más al ver a su hermana en persona. Se puede determinar que Elsa ama a su hermana mucho más que a sus padres, principalmente por el motivo de haber sido encerrada y puesta en cuarentena por sus propios padres a una edad tan temprana, lo que dejó una impresión bastante mala en su mente inocente. Aunque esa impresión ha disminuido y mejorado lentamente, eso no significa que haya desaparecido por completo. Oh, te extrañé, espera, ¿por qué parece que tus pechos se agrandaron de la noche a la mañana? Justo cuando Ana estaba a punto de profundizar en el momento, de repente notó algo. Algo que había sido su inseguridad después de descubrir que los pechos de Elsa eran un poco más grandes que los de ella. Pero ahora, de repente, los pechos de Elsa se hicieron aún más grandes. Oh, eso, un, Elsa se quedó de repente con los labios apretados después de escuchar las palabras de Ana. No podía simplemente revelarle a Ana que había estado desaparecida durante casi un año y medio, ¿verdad? Y parte de la razón por la que se hizo tan grande fue por Gin. Acariciarlos demasiado puede provocar que crezca. Ana, deja a tu hermana en paz le advirtió y duna a Ana con una mirada fulminante. Ah, cierto. Después de darse cuenta de que había estado demasiado absorta en el momento, Elsa notó al demonio que había estado aullando de dolor en silencio y tratando de quitarse el carámbano que tenía clavado en el pecho. Al acercarse al diablo, el individuo mencionado anteriormente comienza a temblar y a entrar en pánico, llegando incluso a intentar tirar del carámbano que tiene en el pecho y que lo mantiene en ese lugar para poder escapar. Desafortunadamente para el diablo, Elsa logró acercarse a él y le susurró. Por favor, regresa al lugar de donde viniste. Y estoy hablando del infierno. Con esas palabras, Elsa sopló aire frío hacia la cara del demonio. Sin que nadie lo supiera, excepto Elsa, las pequeñas partículas de hielo que salieron volando de su bota entraron en las fosas nasales del demonio antes de subir hacia su cerebro. Con una sola orden de pensamiento de Elsa, el cerebro del diablo se convirtió en un helado en poco tiempo. Por fuera parece que el diablo ha dejado de resistirse y está inconsciente, pero si miramos por dentro, sabremos que el diablo acaba de morir porque le han congelado el cerebro. Justo cuando Elsa caminaba confiadamente hacia su madre y su hermana, sus agudos oídos de repente escucharon un familiar grito de dolor. ¡Arg! ¡Papá! Elsa se giró rápidamente hacia la ventana rota y no dudó en saltar afuera, lo que pareció recibir un montón de gritos y chillidos tanto de Iduna como de Ana junto con los sirvientes. ¡Elsa! Iduna corrió rápidamente hacia el borde de la ventana, miró hacia abajo y vio una maravillosa imagen de un pájaro azul. ¡No! Se parece más a un pájaro de las leyendas. Un pájaro del que se decía que era capaz de renacer y reencarnar. El Fénix. Pero el pájaro frente a ella se parece más a un Fénix de hielo en lugar del Fénix llameante que se afirma en las leyendas. En el furioso río de Atoallan. Susurró Iduna para sí misma mientras quedaba fascinada al ver al Fénix de hielo. Mirando hacia la ciudad en llamas con preocupación en sus ojos, Elsa quería bajar inmediatamente y congelar a todos los demonios que se atrevieron a invadir su hogar. Desafortunadamente, ella se preocupa más por su propio padre, a quien escuchó gritar de dolor. Todo este tiempo, papá tenía razón. Aún no soy apta para ser reina. Elsa cerró los ojos con fuerza después de culparse por las muertes de los caballeros y civiles que luchaban a muerte contra los demonios o huyan de la muerte. Si fuera reina, se detendría y ayudaría a su propia gente usando sus propios poderes. Pero en cambio, aquí está. Buscando a su padre en lugar de hacer su trabajo como futura reina del reino. Afortunadamente, Elsa no tardó mucho en descubrir dónde estaba su padre. Sin embargo, hubiera deseado llegar antes. Agnar tenía un agujero en el pecho y estaba ensangrentado. En sus dos manos estaban las dos espadas que antes estaban afiladas y ahora estaban partidas por la mitad. No. Aterrizando rápidamente en el suelo después de regresar a su forma humana, el grito de Elsa se mezcló con sus poderes de hielo que se extendieron y congelaron a todos los demonios a la vista. Elsa corrió al lado de su padre y rápidamente lo atrapó por los brazos cuando estaba a punto de caer hacia atrás. Elsa. Los ojos de Agnar se abrieron con sorpresa al ver el rostro de Elsa antes de ser reemplazados por alivio. Me alegro, tos. Tos. Me alegro de que estés aquí conmigo, incluso en mi último momento. Agnar tomó las manos de Elsa y la miró a los ojos con ojos cálidos y amorosos. No. No puedes morir. Gritó Elsa e intentó detener la hemorragia en el pecho de Agnar. No, Elsa. La muerte no se puede evitar porque es inevitable. Agnar sacudió la cabeza y dijo antes de continuar. Que mi muerte te sirva como trampolín para convertirte en una gran reina y una gran persona, dijo Agnar antes de que la vida abandonara lentamente sus ojos, ante el grito de Elsa. No. 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 Mezclado con su grito de dolor y tristeza, un hielo rojo oscuro se extendió de repente por todo su entorno antes de arrastrarse por todas las estructuras y cosas que estaban en el camino. Todos los demonios que pasaron a su lado se quedaron congelados sin dudarlo, mientras que aquellos que luchaban y huían de los demonios salieron ilesos, como si una ráfaga de aire los hubiera pasado volando. Sin embargo, estaban mucho más sorprendidos que no estar congelados, ya que no sólo todo el reino estaba congelado en hielo rojo, sino que también toda la isla estaba congelada. No sólo eso, sino que el hielo rojo continúa extendiéndose y convirtiendo el mar en hielo. Si esto continúa, no pasará mucho tiempo antes de que todo el continente quede cubierto de hielo, junto con el resto del mundo. Con los poderes de Elsa, el mundo entero volvería a sufrir la edad de hielo. En el mundo de Hotel Transilvania, Drácula y los demás acaban de descender del crucero después de un día entero de intentar hacerlo regresar al lugar de donde vino, cuando de repente el cielo se volvió rojo, para gran confusión de Drácula y el resto del monstruo. Oye. Despierta a Mavis. Ha estado en su habitación con ese idiota de Gin y sus mujeres durante demasiado tiempo, ordenó rápidamente Drácula a uno de los zombies asistentes que trajo en el viaje. Después de ver el cielo rojo, inmediatamente se preocupó. Es un cielo muy rojo. Hacía mucho tiempo que no veía algo así. Blá bajó del crucero y miró al cielo mientras se rascaba la barbilla. ¿Qué dijiste, papá? ¿Has visto esta cosa? ¿Qué significa entonces? Drácula se volvió hacia el vampiro más viejo que aún vivía y le preguntó. ¿Significa guerra? Dijo Blá entrecerrando los ojos. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Mientras tanto, en el infierno, Satanás y los otros pecados se reunieron en una mesa llena de carne y sangre. Bienvenidos, amigos míos. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Satanás abrió los brazos y dijo con cara alegre. ¿Eres tú otra vez, Satan? Me he cansado de tu cara. Mamón, que toma la apariencia de un diablo rojo muy gordo, no dudó en devorar los manjares de la mesa, pero no sin antes lanzar un insulto hacia Satan, solo para enojarlo. Después de todo, Satan es conocido como el pecado de la ira, por lo que los insultos simples tienden a hacerlo enojar. Estoy bien, Mamón. Veo que estás engordando de nuevo, pero basta de eso. Los he invitado a todos a un banquete. Respondió Satanás con un gesto casual de la mano. Estoy seguro de que todos han sentido eso, ¿verdad? Lucifer ha vuelto y ahora, a diferencia de todos ustedes, ya he preparado algunos regalos para él. Satanás sonrió mientras observaba las expresiones confusas de sus compañeros pecadores. ¿Qué pasa, Satanás? ¿No me digas que vas a ofrecer otra mujer humana por él? Dijo Belpegor con expresión confusa. No, Belp. Como regalo por su regreso, he enviado a todos mis generales y su ejército de demonios a conquistar varios mundos pequeños para Lord Lucifer. La sonrisa de Satanás se hizo más grande cuanto más hablaba, solo para ser interrumpido por una voz desconocida. ¿Y quién te dio la confianza para hacer tal cosa? Capitán 205 ¿Y quién te dio la confianza para hacer tal cosa? Al escuchar esas palabras desde atrás, Satanás se dio la vuelta rápidamente para encarar la fuente de la voz. Los otros demonios del pecado también dirigieron su atención a una figura de apariencia humana que los miraba con ojos fríos, algo que enfureció a Satanás. Humano, la última vez que me miraron esos mismos ojos, me los arrancaron. Mientras Satanás decía esas palabras, tomó el cuchillo acilado de la mesa y lo apuntó hacia Jin, específicamente hacia sus ojos, haciendo un gesto claro con su intención de arrancarle o apuñalarle los ojos. ¿Cómo puede un humano llegar a tu territorio tan profundo, Satanás? Escuché que guardas varias delicias humanas dentro de tu casa. Se escapó esta. El pecado de la gula, se lamió los labios y miró a Jin como si tuviera algún tipo de comida mientras comentaba. HMM, no recuerdo una cara como la suya. Pero algo a su alrededor me dice que me resulta familiar. Satanás entrecerró los ojos al ver al humano que tenía delante y, tras varios segundos, chasqueó la lengua y continuó. Tú, mata a este humano y sirve su cuerpo fresco en la mesa. Él lo pidió. Satanás señaló a uno de sus subordinados cercanos antes de dar una orden. Después de que dicho subordinado asintió con la cabeza, Satanás ya había considerado el trabajo hecho, por lo que se dio la vuelta para enfrentar a sus compañeros demonios del pecado, sólo para verlos sudando profusamente. ¿Qué les pasa a ustedes cinco? ¿Las llamas del infierno finalmente los invadieron? Preguntó Satanás con una ceja levantada. Ese Satanás, emira su aura. El pecado de la pereza, Abadón tragó salima con fuerza lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por los demás. ¿Hm? Sin quitar sus cejas levantadas, Satanás se dio la vuelta para enfrentar al humano una vez más sólo para ver que el subordinado al que ordenó matar al humano tenía la cabeza agarrada por el humano que estaba a punto de matar. Nunca has cambiado, Satanás. Gin esboza una sonrisa fría mientras arroja la cabeza del pobre subordinado lejos de ellos. Al mismo tiempo, Satanás finalmente se dio cuenta de a quién se enfrentaba en ese momento. Ese señor L. Lucifer. Satanás rápidamente cayó de rodillas e inclinó la cabeza, por miedo a ser asesinado por Gin. Ya no hay más Lucifer en este mundo. Sólo Samael. Gin se acercó lentamente a Satanás, que estaba arrodillado, antes de colocar su pie sobre su cabeza. Y escuché que causaste un gran alboroto en el mundo de los humanos. Gin se agachó y agarró a Satanás por sus largos y robustos cuernos que se sabía que eran una parte indestructible del cuerpo de Satanás, antes de obligarlo a enfrentarlo. Ese se suponía que era mi regalo para usted, M. Mi señor Satanás intentó responder a pesar de sentir el doloroso agarre en sus cuernos, incluso escuchándolo crujir levemente. Normalmente lo apreciaría, pero tu elección de mundo sólo allanó tu camino hacia la perdición. Antes de que Satanás pudiera responder y los otros demonios del pecado pudieran reaccionar, todo el cuerpo de Satanás se marchitó y se convirtió en cenizas, dejando sólo sus dos cuernos indestructibles. Ahora, para el resto de ustedes. Gin transportó los cuernos de regreso a su espacio privado, Génesis, antes de palmearse las manos mientras se levantaba nuevamente. Al escuchar las palabras de Gin, el resto de los demonios se congelaron y enderezaron sus espaldas. Se les puede ver sus gargantas tragando saliva y el sudor rodando por sus mejillas. Afortunadamente, todavía no hemos hecho nuestros movimientos como este idiota, dijeron todos al unísono mientras se burlaban de Satanás en su interior. Durante mucho tiempo habían albergado resentimiento hacia el individuo antes mencionado debido al hecho de que su personalidad desfavorable se mezclaba con su comportamiento descontrolado de hacer las cosas como quería y una vez que no obtenía lo que quería, dirigía su ira hacia otros demonios. Claro que son demonios y son la criatura FL más malvada de todo el multiverso, pero a diferencia de Satanás, ven a otros demonios como parte de su raza y sólo los matan si es necesario, no por preferencias personales. —Entonces, ¿Satanás es el peor de todos? —susurró Gin en su mente, mientras miraba a sus futuros subordinados del infierno, sin darse cuenta de que sus mentes estaban completamente abiertas para que Gin las leyera. —Su verdadero líder, Lucifer, ha muerto y yo lo maté. A partir de ahora, seré el nuevo gobernante del infierno, Samael Morningstar. —Si tienen alguna objeción, den un paso al frente —gritó Gin en voz alta, no sólo para que lo escucharan los cinco, sino para todo el infierno, sorprendiendo a los que estaban en el poder. —Punto punto 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 sintiendo la mirada que Gin les estaba dando, los cinco demonios del pecado sólo pudieron inclinar sus cabezas, nadie dio un paso adelante para plantear objeciones. —¿Quién sería un idiota para hacer tal estupidez? —Simplemente son malvados, no tontos, especialmente cuando sus ojos se lanzan hacia las cenizas en el suelo que solían ser Satanás de vez en cuando. —Después de ver sus expresiones y escuchar las voces en sus cabezas, Gin sonrió para sí mismo con alegría. —Parece que hoy no habrá derramamiento de sangre. —Al mismo tiempo, los cielos rojos como la sangre del infierno de repente comenzaron a tener espacios, seguidos por millones de ángeles que lentamente se convertían en demonios, cuanto más llegaban a los terrenos del infierno. —Los cinco demonios del pecado que vieron esto quedaron sorprendidos y emocionados. —Ver como los ángeles arrogantes que los han estado reprimiendo y pisoteando ahora están cayendo y convirtiéndose en los mismos seres que ellos despreciaban, pone una sonrisa en sus rostros. —Ya está. Es hora de que los demonios ocupen el lugar que les corresponde en el multiverso. Pensando en esto, los cinco demonios del pecado miraron a su nuevo gobernante con ensoñación y adoración. Al ver las miradas que le dirigían, Gin se sorprendió gratamente. —Obtener su lealtad no será tan difícil entonces. —Sólo la caída de los ángeles es suficiente para que me pongan en el mismo lugar que Lucifer ante sus ojos, se dijo Gin antes de mirar hacia el cielo, observando a los ángeles caer continuamente de los agujeros y convertirse en demonios. Hablando de ángeles caídos. Gin cerró los ojos y pudo sentir el poder emergiendo dentro de él. El poder puede ser pequeño comparado con el poder multiversal que posee, pero a medida que más y más ángeles comienzan a caer, el llamado pequeño poder comienza a agrandarse y hacerse más fuerte. El cambio a formas mórfico no es un artefacto hecho a partir de una idea que se formó en la mente de Lucifer. En realidad, la idea la obtuvo del cielo del dios, que continuamente da a luz a ángeles y, a cambio, le otorga más poder al propio dios. Aunque Lucifer puede hacer que el infierno haga lo mismo y dé origen a los demonios, quería debilitar a Dios, por lo que ideó la idea e hizo que los ángeles creados cayeran y se convirtieran en demonios una vez que cometieran un solo pecado. Me pregunto qué siente ahora que le estoy robando su fuerza. Aunque estoy agradecido por darme esta oportunidad en la vida, no puedo ignorar su manipulación, se dijo Gin y casi se sintió culpable por hacerle algo así a la persona que le dio una segunda oportunidad en la vida. Desafortunadamente, Gin no tiene el poder de espiar a Dios e incluso si lo hiciera, sería descubierto tan pronto como espía aunque sea un poquito. Por primera vez desde la muerte de Lucifer hace un millón de años, Dios finalmente ha aparecido nuevamente en el cielo, para gran regocijo y alabanzas del ángel. El Dios Todopoderoso ha vuelto. Es hora de castigar a esos demonios para que regresen a sus lugares. Entre la multitud de miles de millones de ángeles, gritó una voz, que fue seguida rápidamente por rugidos y vítores del resto de los demonios. Incluso el propio Miguel se sentía feliz y emocionado ahora que Dios estaba de regreso en el cielo. Al ver a sus hijos e hijas, Dios sintió compasión por ellos. Los ángeles no sabían que él era la principal causa de que los demonios volvieran a ser arrogantes. Y ahora, él se convertiría en la causa de la próxima reanudación de la guerra entre ángeles y demonios. Todo esto es consecuencia de una reacción en cadena que Dios previó para el futuro. Dios creó el cielo y los ángeles para mantener el orden en el multiverso, pero demasiado orden restringiría la relación entre los dioses universales y los ángeles, y también causaría que los ángeles se volvieran arrogantes, especialmente porque Dios valora el libre albedrío hacia sus propias creaciones. Así pues, creó a los demonios empezando por Samael, su hijo más favorito. Los demonios existen para mantener bajo control la arrogancia de los ángeles y también para evitar que los dioses universales tengan disgustos con los ángeles. Y para mantenerse bajo control, los demonios y los ángeles no tienen más remedio que pasar billones de años peleándose entre sí. Ahora, uno debe pensar que borrar tanto a los ángeles como a los demonios tendría un buen resultado. Si es así, estás equivocado. Los dioses universales tomarían entonces el control del multiverso y causarían el caos. Y si elimina a los dioses universales, nadie podría mantener el control de los universos, y toda la cadena del multiverso colapsaría sin que nadie los atendiera. No es necesario que explique el resto ¿verdad? Por eso, Dios llama a esto la reacción en cadena destinada, algo que Dios mismo debe mantener durante el resto de su vida. Afortunadamente, ahora alguien comparte la carga con él. Samael. Con Samael tomando el mando del lado de los demonios, Dios finalmente vio un futuro estable del multiverso por otros eones y eones más por venir. Capitán 206 El verdadero poder del primer demonio, 2. Después de hacerse cargo de todo el infierno y dar una orden específica a sus diablos del pecado para encontrar diablos adecuados para ocupar la posición de pecado de ira, lujuria y orgullo. Así es, Hina ha abandonado la idea de ponerse en un estatus igual al de los otros demonios del pecado. Como el más fuerte entre todos los demonios, ¿por qué se otorgaría el mismo estatus que los otros demonios del pecado? Él debe y debería tener la más alta forma de estatus en el infierno, el cual ahora es conocido como padre de los demonios o padre como quiere ser llamado por todos los demonios. Ahora que el asunto en el infierno ha terminado, es hora de establecer mi nombre como Samael, el nuevo gobernante del infierno y el padre de los demonios. Terminando con esas palabras, Hina finalmente usó uno de los poderes más poderosos de Lucifer. Omnisciencia. Aunque no es tan poderoso como la Omnisciencia de Dios, que puede ver el pasado, el presente y el futuro de todo el multiverso, al menos su Omnisciencia puede observar cada rincón y grieta del multiverso. Y esto es exactamente lo que Hina necesitaba. Usó su Omnisciencia para espiar a Tigresa, Elsa, Rapunzel y Mavis. Después de ayudar al mundo de los increíbles y repeler a los demonios que intentaron invadir el universo, Hina les informó de la invasión en sus mundos, lo que llevó a Hina a transferirlos a sus propios mundos para protegerlos. Si bien tuvo cierto éxito, el éxito no estuvo exento de costos. Maestro Shifu Wagner. Hina miró solemnemente el rostro lloroso de Elsa y la mirada triste en el rostro de Tigresa. Uno es su maestro en artes marciales mientras que el otro es un buen amigo suyo. Aunque Hina había predicho que esto sucedería, todavía le duele ver este estado de ellos. Creo que este es el mejor momento para usar al máximo mi verdadero poder, se dijo Hina y rápidamente se teletransportó al mundo de Kung Fu Panda primero. Después de repeler a todos los demonios, los cinco furiosos, incluida Tigresa, estaban parados en un círculo mientras en el medio estaba el cadáver del maestro Shifu y la forma etérea del maestro Ogwai flotando sobre él. ¿Qué estamos haciendo aquí todavía? ¿Deberíamos ir a enterrar el cuerpo del maestro Shifu y darle nuestros respetos? Monkei se secó las pequeñas lágrimas que tenía en el borde de los ojos y preguntó confundido. Esperaremos su llegada, dijo el maestro Ogwai mientras cerraba los ojos. Incluso Tigresa estaba quieta y parecía estar esperando a la persona a la que se refería el maestro Ogwai. ¿A quién estamos esperando? Pues usurró para sí mismo, a diferencia de los demás, su cabeza estaba inclinada, sin tener nunca el coraje de mirar el cuerpo de su maestro. Ya casi está aquí. Al mismo tiempo, una ráfaga de viento comenzó a soplar dentro del palacio de Jade. ¿Qué es eso? Preguntó Víbora con las cejas levantadas, mirando a su alrededor mientras buscaba la causa de la anomalía. Un, chicos. ¿Soy el único que ve a ese hombre alto que se parece a Jin? Mantis señaló con sus brazos como palos una esquina determinada del palacio de Jade. Al escuchar sus palabras, todos, excepto Tigresa y el maestro Ogwai, se giran para mirar la esquina que Mantis estaba señalando. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Escuchar la voz familiar combinada con un rostro que se parece al de su amigo, hizo que todos abrieran los ojos como platos. Jin. Todos lo llamaron al unísono. Mientras tanto, Pose secó rápidamente las pequeñas manchas de lágrimas en su rostro, por miedo a que su maestro le diera un sermón por llorar como un bebé. ¿Cómo han estado, chicos? Los saludó Jin con una sonrisa. Solo has estado fuera un día entero, hablas como si te hubiera sido hace un año. Grulla se rió entre dientes y bromeó, tratando de aligerar el ambiente sombrío. Punto 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 Jin no sabía si reírse o decirles la verdad. Aunque prefería lo primero, ya que decirles la verdad podría ser una pérdida de tiempo y no produciría grandes resultados. Incluso podrían enojarse con él y Tigresa por no decirles la verdad a pesar de ser amigos. Jin, maestro Shifu, aunque Grulla logró levantar un poco el ánimo, todavía es difícil ignorar el hecho de que su maestro ahora está muerto. Al escuchar esas palabras saliendo de la boca de Mantis, los rostros de todos se tornaron solemnes y rápidamente miraron hacia otro lado avergonzados. La mayoría de ellos se han culpado en silencio por ser débiles, lo que provocó que su maestro muriera a manos de un demonio. Especialmente Mantis, que fue el primero en ver el cadáver del maestro Shifu. Se culpaba a sí mismo no solo por ser débil sino también por ser lento. Si tan solo hubiera sido mucho más rápido, tal vez podría haber llegado a tiempo para salvar al maestro Shifu de su muerte. Pero, por desgracia, la muerte es inevitable y no hay vuelta atrás en la vida después de la muerte, por lo que deben seguir adelante y hacerse más fuertes para que la misma tragedia no vuelva a ocurrir en el futuro. O al menos eso es lo que se supone que debe pasar, pero afortunadamente, Jin no es una persona normal. Todo va a estar bien. Jin les sonrió misteriosamente, lo que los hizo sentir mal porque pensaron que Jin también estaba sufriendo como ellos y lo habían decepcionado. Sin que ellos lo supieran, tan pronto como Jin llegó, el maestro Ogwai y Tigresa ahora tenían sonrisas de alivio en sus rostros, al contrario de lo que deberían tener en sus rostros considerando que alguien cercano a ellos acababa de morir. Jin. Po estaba confundido porque Jin se acercaba cada vez más al cadáver del maestro Shifu. Al principio, pensó que Jin solo quería verlo más de cerca, ya que los otros cinco furiosos también pensaban lo mismo, pero sus pensamientos cambiaron en el momento en que Jin se arrodilló frente al cadáver y colocó su mano sobre el pecho del maestro Shifu. Una luz brillante se filtró a través de los espacios entre la palma de Jin y el pecho del maestro Shifu, dándoles la idea de que Jin estaba haciendo algo. Jin, ¿qué estás haciendo? Finalmente no pudo controlar la curiosidad que ya lo estaba matando, Krani se acercó a Jin y estaba a punto de preguntar algo cuando los ojos de todos se abrieron cuando el cuerpo supuestamente muerto del maestro Shifu comenzó a temblar y se movió poco después. Tos. Tos. Maestro Shifu. Papá. Sniff Sniff. Acostada con su cabeza sobre el pecho de Agnar, Elsa siguió llorando y llorando porque sabía que su padre estaba muerto debido a que ya no podía escuchar los latidos del corazón. Elsa. Tomándola por sorpresa, Elsa se dio la vuelta rápidamente cuando sintió que alguien le tocaba el hombro. Jin. Saltando de su posición, Elsa abrazó a Jin y lo envolvió en sus brazos. Jin, papá es, después de recibir el abrazo correspondido, volvió a mirar el cadáver de su padre antes de volver a mirar a Jin, esta vez, con una mirada esperanzada en sus ojos. Ella sabía que si había alguien que podía hacer lo imposible, ese solo sería el amor de su vida, Jin. No te preocupes, Elsa. Todo estará bien. Elsa le dio unas palmaditas en los hombros y la besó en los labios. Solo que esta vez se dio cuenta de que Tigresa estaba detrás de Elsa con una sonrisa tranquilizadora. Hará lo imposible, Elsa. Como siempre lo hace. Escuchar las palabras de Tigresa solo le añadió más leña al fuego de la esperanza en su corazón. Y ahora, se puede ver a Jin agachado en el suelo y similar a lo que le hizo al maestro Shizu, una luz brillante escapó de los espacios entre su palma y el pecho de Agnar dándole un aspecto mágico. Tos. 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 Elsa. Después de toser varias veces, Agnar finalmente abrió los ojos una vez más y la primera palabra que salió de su boca fue el nombre de la última persona que vio antes de morir. Jin. Jin. Sin embargo, una vez que sus ojos se acostumbraron por completo a su vista, se sorprendió al ver a su anterior benefactor, Jin. ¿También tú moriste? ¿Estamos muertos? Lo primero que le vino a la mente a Agnar fue que él estaba muerto y Jin también. Sí, Agnar. Ahora vamos camino al cielo. Es hora de tu juicio. Jin decidió jugar con su amigo, tenía una mirada tranquila y parecía que estaba allí para guiar a Agnar a la siguiente vida. ¿El cielo? ¿Entonces estoy realmente muerto? Agnar se sorprendió al principio, lo cual era fácil de notar considerando sus ojos abiertos. Sin embargo, pronto suspiró. Sabía que no tenía sentido negar su muerte. Al menos morí protegiendo a la gente que amo. Agnar sonrió y, por primera vez en su vida, se sintió orgulloso de sí mismo. Orgulloso de haber protegido a la gente y las cosas que amaba y, por último, orgulloso de haber muerto de manera honorable. Agnar se levantó del suelo y estaba a punto de levantarse cuando de repente sus ojos captaron a Elsa en su visión. No. A Agnar abrió los ojos de par en par por la sorpresa y se le heló la sangre al saber que la única razón por la que podía estar viendo a su hija Elsa en ese momento era por una cosa. Elsa, ¿te tú también moriste? Con lágrimas en los ojos, Agnar se estaba ahogando con su saliva cuando de repente comenzó a escuchar la risa de Jin junto con Elsa. Papá, no te sorprendas tanto. Jin solo está jugando contigo. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos. Echando la culpa a Jin, Elsa se rió entre dientes mientras ayudaba a Agnar a ponerse de pie. ¿Mundo de vida? ¿Eso significa que no morí? Tocándose el pecho, donde ya no había un enorme agujero en el que el diablo había clavado sus garras, Agnar se sorprendió mucho. ¿Cómo es que todavía está vivo? Bueno, técnicamente moriste, pero yo solo te devolví a la vida. Entonces Jin se adelantó y aclaró la confusión de Agnar. Morí y volví a la vida. A pesar de explicarlo claramente, el rostro de Agnar todavía muestra la misma expresión confusa. Sé que es bastante difícil de aceptar, así que, ¿qué tal si descansas primero? Elsa, ¿no crees que es hora de poner fin a la idea de que el mundo vuelva a la edad de hielo? Al escuchar las palabras de Jin, los ojos de Elsa se abrieron de sorpresa. Se olvidó por completo de que acababa de cubrir el mundo entero con su hielo. Capitán 207 Después de que Elsa descongelara el mundo entero, Jin se teletransportó al reino Corona, donde enviaron a Rapunzel. Tan pronto como llegó allí, se sorprendió al ver el reino todavía intacto y con menos daños en comparación con Arendelle. Rapunzel hizo algo. Confundido sobre cómo se podía lograr esto, Jin leyó la mente de todos los que estaban en el reino y finalmente obtuvo la respuesta. Resulta que el nido del dragón que creó para proteger el reino finalmente fue el centro de atención. Con la invasión de los demonios, los mercenarios anteriores que entrenó en artes marciales e incluso dejaron varios pergaminos sobre el ki, lograron repeler a la mayoría de los demonios lo que dio tiempo suficiente a los ciudadanos y nobles para escapar del reino. Gracias al nido del dragón, Rapunzel llegó a tiempo antes de que los demonios pudieran causar más destrucción y destruir por completo el reino. Con la llegada de Rapunzel, repeler a los demonios del reino se volvió fácil y con la ayuda de Elsa, que accidentalmente congeló todo el mundo, que solo congeló elementos materiales y a los demonios, el reino Corona se defendió con éxito de la invasión de los demonios. Rapunzel Al aterrizar en el suelo, lo primero que vio Jin fue a Rapunzel usando sus habilidades para curar a varios miembros heridos del nido del dragón y también a algunos valientes caballeros que lucharon con sus vidas por el reino. Jin Al escuchar la voz de Jin llamándola, Rapunzel dejó lo que estaba haciendo y se giró para mirar a su esposo. ¿Alguna víctima? Después de ser abrazado por Rapunzel y corresponderlo, Jin finalmente hizo una pregunta. Bueno, las bajas son inevitables en este tipo de batalla. Así que sí, hubo bajas. La expresión de Rapunzel se tornó triste al escuchar sobre las víctimas de la invasión. Eso es lamentable, respondió Jin mientras miraba a su alrededor y veía a tanta gente llorando ante cadáveres, que asumió eran familiares o seres queridos. Aunque podría revivir a todos aquí con un solo movimiento de su mano, no es la obligación de Jin hacerlo. Sin mencionar que él es un demonio, hacer el bien no debería ser su trabajo, ese es el trabajo de Dios. ¿Y tú? ¿Estás bien? Tocando la mejilla de Rapunzel para su vergüenza mientras todos los miraban, Jin los ignoró y escaneó el alma y el cuerpo de Rapunzel para confirmar si estaba bien. También hizo lo mismo con Tigresa y Elsa antes de llegar aquí. Después de sentir que Rapunzel estaba bien, Jin miró a su alrededor y aunque Rapunzel logró llegar a tiempo gracias al nido del dragón, el reino no quedó tan arruinado. Jin le dirigió una sonrisa a Jin, quien se dio cuenta de esto y suspiró antes de reírse entre dientes. Entonces, sabía las intenciones de por qué Rapunzel le sonreía. ¿Qué más da que arreglarle el desastre? ¿Por qué me negaría? Aunque Jin hubiera dejado el reino como esta y hubiera dejado que el rey y la reina hicieran su trabajo, pero como Rapunzel lo pidió, entonces, como su esposo, debe cumplir. Afortunadamente, nadie de su lado murió en el ataque, por lo que no tendré que mostrar mi capacidad de resurrección. Entonces Jin levantó su mano y bajo la atenta mirada de todos, las llamas por todas partes comenzaron a ser succionadas de sus palmas y las estructuras rotas se estaban arreglando solas como si una mano invisible las estuviera volviendo a colocar en su lugar como legos. ¿Es este el poder de un dios? Tanto los civiles como los caballeros estaban conmocionados y asombrados por lo que vieron. Esto es increíble. Ariana y Frederic observaban desde el costado como las estructuras rotas se iban renovando con el paso del tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que todo el reino se pusiera de pie nuevamente y los civiles y los caballeros aplaudieran mientras vitoreaban a Jin. Gracias a Dios, el tesoro no gastará ni un centavo. Frederic suspiró aliviado y se sintió agradecido por el gesto de Jin, aunque pronto su querida esposa le dio un cogazo para que se fuera. No digas eso. Estás haciendo que parezca que nos estamos aprovechando de Jin. Al sentir la mirada furiosa de Ariana sobre él, Frederic decidió simplemente cerrar la boca y dejar que el tiempo pasara y con él la ira de Ariana. Rapunzel, tengo que ir al mundo de Mavis. ¿Puedes arreglártelas bien aquí? ¿O vendrás conmigo junto con Tigresa y Elsa? Le preguntó Jin a Rapunzel, quien todavía estaba asombrada por la vista del reino restaurado antes de salir de sus pensamientos después de escuchar sus palabras. Por supuesto. Te acompaño. Justo cuando Rapunzel terminó sus palabras, Tigresa y Elsa aparecieron detrás de Jin, gracias a su teletransportación. Eso es bueno. Despídete de Frederic y Ariana, puede que pase mucho tiempo antes de que regresemos aquí y para entonces, con suerte podrás preparar una razón lo suficientemente buena para explicarles todo. Jin se rió entre dientes y bromeó con Rapunzel, recordándole su carga temporal de responder a las confusiones de Frederic y Ariana. Lo mismo ocurre con Elsa, cuyos padres también exigen una explicación de por qué creció o por qué parecía que hubiera envejecido durante un año entero. Después de expresar su despedida a sus padres, Jin se teletransportó junto con las tres chicas hacia el mundo de Mavis. Mavi Wavi. Ten cuidado. Drácula expresó con preocupación su preocupación por su hija que estaba rodeada por cientos de demonios en el cielo. Estaba a punto de intervenir y ayudar a su hija cuando las sombras en el suelo parecieron cobrar vida y todos se envolvieron en los demonios, sorprendiendo a dichas criaturas. Vaya, no recuerdo que los vampiros fueran capaces de hacer eso. Después de aplastar la cabeza de otro demonio que intentó arañarlo, Vlad miró la presencia de su nieta en el cielo y no pudo evitar sentirse orgulloso de su hijo por producir una descendencia tan fuerte. Cariño, pusimos a Mavis en entrenamiento de combate. Detrás de Drácula, apareció Marta e inmediatamente planteó una pregunta confusa después de presenciar la batalla entre Mavis y los demonios en el cielo. La forma en que usa sus habilidades y sus nuevas habilidades que incluso ellos, sus padres, no conocían, les hizo preguntarse cómo Mavis era tan buena peleando. Eh, no lo sé. Quizás sea un recuerdo hereditario que heredó de su padre. Drácula sonrió tímidamente y se encogió de hombros, ganándose una ligera mirada de su esposa. ¿En serio? ¿Estás seguro de que lo heredó de su padre? Y también de su madre, añadió rápidamente Drácula, no queriendo soportar la ira de su esposa. Uf, basta, tortoritos. Tal vez debería buscarme una pareja, este viejo seguramente sigue siendo un monstruo en la cama, weee. Después de murmurar la primera frase, Vlad se lamió los labios de repente mientras un plan para el futuro aparecía en su mente. ¿Seguramente a Drácula no le importará tener una madrastra? Estaré bien, papá. Mavis notó la preocupación en el rostro de Drácula y rápidamente le aseguró antes de apretar ambos puños que manipulaban las sombras que ataban a los demonios y los aplastaban como si estuvieran hechos de sandías. Demasiada sangre, Mavis. Se quejó Griffin tapándose la nariz en voz alta después de que los trozos de carne y sangre de los demonios aterrizaran y salpicaran frente a él. Quítate de mi camino. Como un tanque blindado, Frankenstein arrollaba a varios demonios frente a él y todos los rasgullos y heridas que recibió se curaron rápidamente gracias a su factor de curación, uno de sus puntos fuertes. ¡Guau! ¡Guau! Finalmente mostrando su verdadera fuerza, los demonios estaban teniendo dificultades para alcanzar a Wayne y cuando algunos de ellos estaban a punto de tocar incluso la tela más pequeña de su ropa, inmediatamente se encontraban sin una extremidad. Mientras que dicha extremidad sería encontrada entonces en la boca de Wayne, masticándola y tragándola en un solo segundo. No subestimes a Wayne solo porque es un hombre lobo y se parece a un lobo. Puede parecer y actuar como un lobo, pero eso no significa que su fuerza sea la misma que la de un lobo. Wayne no solo es más rápido que Drácula en términos de velocidad, sino que sus garras y dientes eran tan acidados que podían perforar fácilmente el metal. ¿Cómo es esto posible? Al escuchar un grito enfurecido, Drácula dirigió su atención a un demonio que parecía muy diferente del resto de los demonios. El demonio mencionado anteriormente usa una armadura similar a una piedra, mientras que hay grandes huecos en su armadura por donde pasa la lava. En ambas manos tenía grandes guadañas que queman rápidamente todo lo que está cerca de ellas, incluso convirtiendo el pavimento del suelo en lava e incluso sin hacer contacto. Especialmente la altura que supera a cualquiera que esté presente en los alrededores, incluso más alto que Frankenstein. Ese sí que es el jefe. Los ojos de Drácula brillaron de emoción al ver la apariencia intimidante y escalofriante del diablo. Cualquier monstruo como esqueletos o zombies que intentaran atacar al diablo se convertía repentinamente en cenizas, sin siquiera tener la oportunidad de acercarse. Me encargaré de él. Hace tiempo que estos viejos huesos no se mueven. Por desgracia para Drácula, su padre Vlad también tiene la mira puesta en el diablo. Hazte a un lado, anciano, deja que tu hijo se encargue de esto. ¿Pero permitiría a Drácula que se divirtiera con él? Por supuesto que lucharía por ello. Ya. Aún eres un niño, te mostraré cómo luchan las generaciones anteriores de vampiros. Ignorando a su hijo, Vlad estiró sus extremidades, haciendo un breve calentamiento. Claro, entonces puedes hacer tu calentamiento primero. Riendose para sí mismo, Drácula desapareció inmediatamente de su posición y Vlad rápidamente vislumbró su sombra corriendo hacia el diablo. ¿Alguien me está desafiando? ¿El señor de la lava, Tamuz? Al ver la aparición de Drácula frente a él sin quemarse por la lava, Tamuz rápidamente tomó esto como una señal de una batalla desafiante. Capitán 208 eliminando a los subordinados de Satanás. Ven aquí, simple murciélago. Tamuz apuntó con su guadaña hacia Drácula y se burló de él. Vaya, ha pasado mucho tiempo desde que me insultaron así. Sin embargo, en lugar de enojarse por el insulto, Drácula incluso estaba feliz de que alguien finalmente lo tratara de manera diferente además de Jim. No te metas en tus pensamientos, mocoso. Antes de que Drácula pudiera reaccionar, Vlad corre a su lado, dándole solo un golpe de viento en la cara antes de que Vlad llegara primero frente a Tamuz. Seré tu oponente, demonio. Entrétenme un rato. Esbozando una sonrisa, Vlad esquivó las guadañas que zumbaban sobre su cabeza con la intención de decapitarlo. Eso fue rápido, fue lo único que Vlad pudo decirse a sí mismo antes de que la guadaña que pasó a su lado cambiara repentinamente de dirección y diera un giro en luz. Sonido metálico. Usando sus afiladas y crecidas uñas, Vlad bloqueó las guadañas por unos segundos antes de que el calor fundido de las hojas de las guadañas derritiera sus uñas. Afortunadamente, Vlad reaccionó lo suficientemente rápido y salió del camino antes de que las guadañas pudieran cortarlo por la mitad. Para ser un simple murciélago, eres como una cucaracha se burló Tamuz nuevamente, tratando de usar tácticas psicológicas para hacer que Vlad tomara la iniciativa de atacar en lugar de evadirlo. ¿De verdad creíste que caería en semejante trampa? Dijo Vlad con una mueca. Sin embargo, seguro que alguien cayó en la trampa. Ven aquí, demonio. Zumbando junto a Vlad, Drácula se lanzó hacia el demonio que empuñaba la guadaña antes de asestarle una suave patada a la cabeza de Tamuz. G. Tamuz se regocijó silenciosamente dentro de su boca antes de abrir la boca y arrojar lava hacia la figura de Drácula, ignorando la patada que aterrizó en su rostro y que no hizo nada más que dejar una ligera abolladura en la armadura de su rostro. Oh, no, caliente. Al ver la lava que se acercaba y que ya le quemaba la piel con solo estar cerca de ella, Drácula retrocedió rápidamente justo a tiempo para que la lava cayera y salpicara el suelo, derritiéndolo. Sin notar las guadañas voladoras que de alguna manera encontraron su camino corriendo hacia la espalda de Drácula, Vlad reaccionó rápidamente a tiempo y empujó a su hijo lejos de su posición. Mientras observaba cómo las guadañas se acercaban lentamente a él, Vlad cerró los ojos y se preparó sabiendo que era imposible esquivar el proyectil. Abuelo. Para sorpresa de todos, las sombras de los alrededores cobraron vida de repente y formaron un orbe con Vlad en el medio. Al mismo tiempo que el capullo rodeaba a Vlad, las dos guadañas hicieron contacto con dicho capullo. Y ante la mirada de todos, las guadañas fueron bloqueadas con éxito por el capullo de sombra. No lastimes a mi abuelo. Rugiendo de ira, Mavis llegó frente a Tamuz y usó telequínesis para manipular las piedras cercanas antes de estrellarlas contra Tamuz, atrapándolo en el medio. Mientras tanto, el capullo de sombras movió hacia un lugar seguro por sí solo antes de descubrir a Vlad, quien se sorprendió por el repentino giro de los acontecimientos. Me sentí como si estuviera de nuevo en el vientre de mi madre, murmuró Vlad para sí mismo antes de ver la pelea actual entre Tamuz y su nieta, Mavis. Mientras Drácula quería unirse a la pelea, pero fue detenido cuando de repente la lava comenzó a salir de los huecos en el cuerpo de Tamuz, rodeándolo a él y a Mavis con lava, evitando que todos se acercaran a ellos debido al gran calor que provenía de la lava dispersa. ¿Tú, por qué me pareces familiar? Entrecerrando los ojos hacia Mavis, Tamuz sintió como si la hubiera visto en alguna parte. No. No es como si hubiera hecho algo para llamar tu atención, como matar a miles de demonios en el infierno o matar al pecado demoníaco de la lujuria, Asmodeus. Mavis resopló y respondió sarcásticamente. Fantásticamente. Eres tú. Gracias a los recordatorios de Mavis, Tamuz finalmente recordó donde había oído hablar de Mavis. Cuentos de cuatro mujeres que están causando estragos en todo el infierno hasta el punto de causar incluso dolor de cabeza a los diablos del pecado. Tamuz también fue uno de los demonios que fueron enviados para lidiar con ellos, pero desafortunadamente, el infierno es tan grande como el universo, por lo que encontrar a cuatro personas es como encontrar una aguja en un pajar tan grande como un estadio de fútbol. Sí. Soy yo. Mavis colocó las manos en las caderas y le lanzó una mirada satisfecha a Tamuz, lo que lo enfureció. Te mataré y serviré tu cuerpo fresco para que el señor Satanás se dé un festín. Arrojando sus guadañas hacia Mavis, Tamuz comenzó a correr hacia ella, con la intención de usar las guadañas como su trampolín para elevarse en el aire. Silbido. Tan pronto como Tamuz pisó con éxito las guadañas para elevarse en el aire, manipuló sus guadañas para que regresaran a sus manos y las cortó hacia Mavis. Ese es un gran movimiento cerebral. Mavis asintió con la cabeza en señal de aprobación antes de inclinar ligeramente su cuerpo para esquivar las hojas fundidas de las guadañas. Ella puede notar desde la distancia que esas guadañas seguramente pueden lastimarla a pesar de tener una piel muy dura. Esas guadañas definitivamente no están hechas de simples rocas sumergidas en lava, se dijo Mavis mientras observaba las guadañas. Sin que Tamuz lo supiera, alguien había puesto los ojos en sus guadañas, con la intención de tomarlas como trofeo. Justo cuando Tamuz inclinó su cuerpo para moverse en el aire para poder asestarle una patada a Mavis, las sombras en el suelo repentinamente saltaron al aire y envolvieron el cuerpo de Tamuz antes de golpearlo nuevamente contra el suelo. Afortunadamente, aún se pueden ver sombras a pesar de que es de noche. Mavis suspiró aliviada antes de abandonar su vuelo, permitiendo que la gravedad la empujara hacia el suelo, justo en dirección al cráter donde se estrelló Tamuz. Poniendo fuerza en sus pies, Mavis aterrizó con éxito sobre el cuerpo de Tamuz y debido a la lava dentro de su cuerpo, salpicó afuera y estaba a punto de quemar a Mavis cuando de repente ella dio una voltereta hacia atrás y se alejó. Ya tengo suficiente. Seguido de su grito, el aire circundante de repente aumentó exponencialmente en gran medida, causando efectivamente que todos hiperventilaran y sudaran profusamente a pesar de estar lejos de Tamuz en cuanto a distancia. Entrecerrando los ojos mientras Usa ki para proteger su piel del calor, la visión de Mavis puede ver el cuerpo de Tamuz que lentamente crece en tamaño. Si antes medía diez pies, ahora mide dos pies más. No solo eso, la lava del cuerpo de Tamuz comienza a rezumar e inunda todo el entorno con lava. Todos, retrocedan. Al ver el gran cambio que estaba ocurriendo, Drácula rápidamente agarró la mano de su esposa y empujó a todos. Afortunadamente, los demonios que Tamuz había traído consigo ahora están efectivamente eliminados, dejando solo a Tamuz como el único demonio a su alrededor. Al llegar al mundo del Hotel Transilvania, Jim notó el gran humo que se elevaba desde lejos. Usando sus sentidos, rápidamente detectó a los monstruos junto con un solo demonio. Sabiendo quién era gracias a su omnisciencia, Jim se teletransportó rápidamente junto con las tres mujeres detrás de él. Silbido. Silbido. Bam. Tan pronto como Jim llegó, inmediatamente notó que Mavis estaba peleando con alguien. Si mi memoria no me falla, el demonio con el que está luchando debería ser Tamuz, uno de los generales de Satanás, que también es el más fuerte y probablemente el último. Pronunciando esas palabras para sí mismo, Jim se quedó quieto en su lugar, queriendo entretenerse viendo la pelea. Hombre, ¿por qué Mavis tiene que luchar contra un demonio tan fuerte? Hace pucheros, Rapunzel se quejó mientras Cigresa ponía los ojos en blanco. Ella se lo merece. Durante nuestro tiempo en el infierno, siempre tenemos más muertes en comparación con ella. Afortunadamente, la pelea no duró mucho antes de que Tamuz pereciera bajo las manos de Mavis, ya que atravesó su cuerpo blindado y agarró su corazón en llamas, ignorando la lava que nadaba en las muñecas de Mavis. Durante su tiempo de lucha, Jim ya les explicó la causa de la invasión a Vlad y Drácula. Por supuesto, la explicación es limitada, no les contó exactamente todo. Jim. Después de aplastar el corazón en llamas en su mano, solo entonces Mavis saltó y abrazó a Jim, presionando su pecho contra su rostro. Ella ha notado su presencia desde hace mucho tiempo y su pelea con Tamuz es lo único que le impide abrazar a Jim y darle varios besos. Es bueno verte de nuevo, Mavis. Parece que ya te divertiste. Bueno, no te preocupes, seguro que te divertirás más que esto. Después del abrazo, Mavis rápidamente plantó sus labios sobre los de Jim, antes de que Jim los retribuyera y se separaran. ¿Más diversión? En lugar de Mavis, fue Tigresa quien habló detrás de él emocionada. Sí, más diversión. Ustedes saben que los ángeles y los demonios son enemigos desde hace mucho tiempo y ahora que he vuelto al lugar que me corresponde, la guerra se reanudará y hasta que comience con mi plan, Continuaremos con nuestra guerra contra ellos, explicó Jim. ¿Plan? ¿Qué plan? Como era la más olvidadiza de todas, Rapunzel estaba confundida sobre a qué plan se refería Jim. El plan es crear un individuo separado que se convertirá en enemigo de todos, incluidos ángeles y demonios, dijo Jim y luego continuó. Normalmente debería ser yo quien lo hiciera pero después de todo lo que pasó, decidí cambiarlo. ¿Qué tipo de cambios? Elsa levantó una ceja y expresó su curiosidad. En lugar de hacer un clon de mí mismo, repetiría el mismo proceso que me pasó a mí. Pero en lugar de separar mi alma para reencarnar, pescaría un alma de un universo al azar antes de darle beneficios que la ayudarán en su viaje para convertirse en el enemigo de todo el multiverso. Capitán 209 Final 1 Hermano. Dios. Apareciendo en el cielo y a pesar de estar rodeado por billones de ángeles, Sam no mostró miedo, ni siquiera una pizca de dolor ya que la cantidad extrema de luz sagrada dentro del cielo puede pulverizar incluso al más fuerte de los demonios. Hermano. En lugar de Dios, fue Michael quien habló. Incluso si la apariencia de Sam es completamente diferente a la de Lucifer, Michael sabe con solo una mirada que está frente a Lucifer, pero no sabía que es el aura de Lucifer lo que está sintiendo lo que lo hizo llegar a la conclusión de que Sam es Lucifer. Ahora soy Jim, hermano, respondió Sam con frialdad, manteniendo la personalidad de Lucifer. Sería problemático si supieran que Lucifer se fue hace mucho tiempo y que Jim lo reemplazó. ¿Qué? ¿Ahora sientes que el nombre Lucifer no es digno? Afirmó Michael levantando una ceja. No, porque ya no existe Lucifer, está muerto y solo existe Jim. Reveló Jim. Y como era de esperar, Michael no tomó en serio sus palabras y pensó que Jim estaba abandonando su nombre como Lucifer y decidió tomar un nuevo nombre para reconocerse. Y dime el motivo por el que estás aquí, Luke Jim. Estoy aquí para encontrarme con Dios, para hablar de algo, respondió Jim. Muestra respeto a tu creador, hermano. Él es tu padre. Miguel se irritó un poco por la falta de respeto. Ten cuidado, hermano. A Dios no le gustaría que te cayeras, ¿verdad? En lugar de responder a la afirmación de Michael, Jim aprovechó la oportunidad para burlarse de él. Al darse cuenta de las palabras de Jim, Michael inaló y exhaló antes de calmarse. Casi me tienes ahí, Jim. Y Dios no te recibirá. Te sugiero que te vayas si no quieres que tu cuerpo se convierta en cenizas. Amenazó Michael, obviamente sabe que lo que dijo es imposible, si fuera tan fácil matarlo, entonces no habría sentido de la guerra y podrían haberlo matado cuando entrara al cielo. Sí, esta no es la primera vez que Lucifer entra al cielo solo. De hecho, Lucifer fue lo suficientemente valiente como para visitar su antigua habitación y dormir allí solo para burlarse de los ángeles, especialmente de Miguel y Dios. Y así, todos en el cielo saben que Lucifer no es una luz sagrada débil a diferencia del resto de los demonios que resultarían heridos con solo un toque de una luz sagrada. ¡Qué lástima! Supongo que tendría que matar a todos aquí antes de poder llamar su atención. Tan pronto como dijo esas palabras, Jim levantó la mano y formó un solo orbe púrpura que amenaza con destruir toda la séptima capa del cielo. Al ver esto, Michael usó rápidamente su luz sagrada para rodear a Jim, tratando de contenerlo y evitar que destruyera la capa. ¡Alto! Afortunadamente, alguien llegó a tiempo para salvarlos a todos de la muerte. Padre. Miguel al ver la presencia de Dios, rápidamente se arrodilló en el suave suelo, junto al resto de los ángeles, dándole una escena majestuosa que haría chorear de placer a los fotógrafos. Dios llamó Jim mientras miraba profundamente a los ojos de Dios, tratando de ver a través de él pero fue en vano, no podía ver nada. Jim murmuró Dios, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Bien. Vine aquí para declarar que la guerra se reanudará, anunció Jim en voz alta, lo suficiente para que todos los ángeles en el séptimo piso del cielo lo escucharan. Punto 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 poco después de la declaración se produjo un silencio absoluto. Incluso los sonidos más leves de la respiración de un ángel se pueden escuchar a kilómetros de distancia. Y es tal como lo esperaba. Después de un momento de silencio, Dios finalmente lo rompió y habló. Gracias. Gracias. Para sorpresa de todos, Lucifer, el primer demonio que conocen desde hace miles de millones de años, dijo dos palabras que nunca volvieron a escuchar después de su caída, lo que es más impactante es la persona a la que le está diciendo esas dos palabras. Miguel y los ángeles pensaron que las palabras de Jim eran simplemente una especie de insulto en forma de gratitud, pero solo Dios sabe que este es el último y único gracias que Jim le está dando por todo lo que ha sucedido hasta ahora y debido a posiciones desfavorables, tendrían que ser enemigos. Ambos lados saben que sin Lucifer no habría equilibrio y tanto los ángeles como los demonios se volverían inestables. Desafortunadamente, solo Dios y Lucifer saben esto y muy probablemente no entenderán la gran responsabilidad que tienen que soportar. Me voy. Jim miró hacia otro lado mientras decía esas palabras y antes de que todos pudieran reaccionar, Jim desapareció repentinamente de su posición en un abrir y cerrar de ojos. Padre, ¿deberíamos tomar la iniciativa y atacarlos antes de que puedan prepararse? Preguntó Michael con pura determinación en sus ojos para detener a su hermano de una vez por todas. Y si Jim es lo suficientemente valiente para anunciarnos esto a todos nosotros, ¿crees que no está preparado? Dios miró a su segundo hijo, justo después de Samael, con una ligera decepción en sus ojos. Claro que está mal que haga eso, pero tiene grandes expectativas en el ángel más fuerte del cielo. Pero hasta ahora, durante los años de ausencia de Lucifer, Michael olvidó su deber y comenzó a disfrutar de su vida. Si no fuera por él, quien usó sus poderes para evitar que Michael cayera, Michael se habría unido al resto de los ángeles recientemente caídos y se habría convertido en un demonio. Pero Dios sabía las enormes consecuencias de eso. Él sabe que la caída de Miguel no solo inclinaría la balanza entre los ángeles y el diablo, dándole a este último más ventaja en la guerra, sino que el factor más importante aquí es la moral del ángel. Una vez que Miguel cayera justo delante de miles de millones de ángeles, su moral caería enormemente. Podían permitirse el lujo de perder millones de ángeles, sobre todo porque la mayoría de los ángeles que cayeron recientemente son los más débiles, pero no Miguel. Miguel se diferencia del resto de los ángeles por un gran término. Aunque Michael no es tan fuerte como el Lucifer actual, antes de que Lucifer cayera y creara el artefacto Mopit Shifter, Michael es tan fuerte como Lucifer, y se volvió más fuerte después de que Lucifer cayera y perdiera sus habilidades de luz sagrada. Padre. Sin entender la mirada que Dios le estaba dando, Michael estaba confundido. Nada, hijo. Esperemos a que Jim haga su movimiento y, una vez que lo haga, nosotros también haremos el nuestro. Pero antes de todo eso, haré una advertencia a todos, dijo Dios y pronto, la atención de todos los ángeles estaba sobre él. Hoy perdimos a nuestros amigos, hermanos y hermanas. Las expresiones de todos se volvieron sombrías y miraron al suelo. No los culparé a todos ustedes, sé lo que se siente estar privado de la verdadera diversión debido a su herencia y raza, dijo Dios y todos lo miraron. Pero me temo que ya no tengo poder para cambiarlos. Lucifer se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para resistirme. Es un hereje, padre. Nadie sabe quién gritó esas palabras, pero en cuanto todos las oyeron, gritaron rápidamente en apoyo. Tranquilos. Seguid gritando y os caeréis en un santiamén. Tras una breve y rápida mirada, todos se quedan en silencio. Obviamente, ¿quién querría convertirse en la misma raza que su enemigo? N barra A. Suena racista, no voy a mentir. Lo único que quiero decirles que, pase lo que pase, no permitiremos que los demonios obtengan lo que quieren. Pronto, todos aplaudieron las palabras de aliento de Dios. Claramente cegados por su fe en él, no se dieron cuenta de que, en lugar de derrotar completamente a los demonios y ganar la guerra, Dios enfatizó que sólo evitarían que los demonios obtuvieran lo que querían. Hijo, espero que estés preparado, se dijo Dios mientras observaba a los ángeles vitorear y regresar a sus respectivos lugares mientras la mayoría se dirigía a un área específica donde podían practicar sus habilidades de luz sagrada. La guerra se acercá. Sentado en su trono, Jin cerró los ojos y se dijo a sí mismo, todo mientras sanaba su alma oscurecida por la extrema luz sagrada que invadió todo su ser durante su estadía en el cielo. Obviamente, el lucife original aún no ha encontrado la manera de volverse inmune a la luz sagrada. Es más, es imposible porque una vez que lo haga, Dios definitivamente no se quedará de brazos cruzados. Dios sabe lo que puede hacer un demonio una vez que la luz sagrada ya no tiene ningún efecto sobre él. Lo que sería aún más aterrador sería si el resto de los demonios también se volvieran inmunes a la luz sagrada. Padre. Al abrir los ojos, Jin fue recibido con la vista de los cuatro demonios del pecado restantes. ¿Qué es? Nuestros ejércitos ya están preparados, dijo Belzebú, tomando la iniciativa. Bien, debes conocer los objetivos ¿verdad? Sí, padre. ¿Pero puedo preguntar? ¿Qué? Abriendo los ojos, Jin miró fijamente a Belzebú. A pesar de que Jin simplemente lo miró sin ninguna mezcla de frialdad o mirada, Belzebú todavía sintió un escalofrío en la columna. Esos, universos que me recomendaste son un poco más oscuros y casi carentes de seres puros. Seguramente no es suficiente para satisfacer a un ser poderoso como tú, padre, dijo Belzebú y todos asintieron con la cabeza en señal de apoyo. ¿Debo interpretar eso como que me estás diciendo que no tengo el conocimiento suficiente para saber qué mundos quiero conquistar o no? Belzebú lo miró fijamente, se arrodilló rápidamente y se disculpó. Por favor, perdóname, padre. He cometido un error. Solo esperaba que educaras a un ser inferior como yo. Después de que Belzebú se disculpara, Jin suspiró mentalmente antes de ordenarles que lo dejaran en paz. Así es, los mundos que Jin recomendó que invadieran no están al nivel del universo de Kung Fu Panda o el universo Frozen. No es que Jin no quiera invadir universos puros porque está apegado a no matar a los inocentes, pero Jin quería ver qué tan fuertes son los demonios ahora que está vivo y qué más es un mundo bueno sino un mundo oscuro y escalofriante lleno de horrores. Como el universo de ataque a los titanes. Capitán 210 Final 2 Jin Después de que los demonios del pecado lo dejaron, Jin sintió que cuatro se acercaban sigilosamente por detrás de él. Ustedes cuatro saben que es imposible acercarse sigilosamente a mí incluso si usan ki para esconderse. Sin siquiera darse la vuelta, Jin habló con confianza, sabiendo claramente que las cuatro personas detrás de él son sus mujeres. Oh, hombre. Te dije que esto no funcionaría. Después de quedar expuesto, Jin escuchó rápidamente la voz de Rapunzel desde atrás, por lo que parecía, este era su plan, pero la forma no lo era. ¿Qué están haciendo ustedes cuatro aquí? Sin siquiera levantarse de su trono, Tigresa, Rapunzel, Elsa y Mavis fueron levantadas del suelo y fuimos levitadas hacia el regazo de Jin. Desde que Jin asumió el cargo de nuevo señor del infierno, también decidió alterar un poco su apariencia física sólo para hacer que su rostro sea diferente al del lucifer original. Ahora es más alto y musculoso que antes. No es como si estuviera haciendo esto sólo para poder hacer varias cosas a la vez con cuatro mujeres en la cama al mismo tiempo. Queremos unirnos al ejército del diablo. Conquistar el mundo suena divertido. Al escuchar la pregunta de Jin, Rapunzel rápidamente enredó sus brazos alrededor del cuello de Jin y dijo con ojos suplicantes. ¿Por qué quieres unirte? No es tan emocionante y está lleno de violencia sangrienta y muchos asesinatos. Incluso podrías tener que matar a una persona inocente si es necesario, advirtió Jin. Jin. Perseverando en su elección, Rapunzel permanece atrapada en el cuello de Jin y entierra su rostro en su cuello, oliendo su aroma. Al ver esta escena, Jin se giró para mirar a sus otras mujeres. Al reconocer la misma mirada que comparten con Rapunzel, Jin sólo pudo suspirar derrotado. Está bien, te unirás a mi ejército personal de demonios, dijo Jin antes de tocarles la frente a cada uno y darles suficiente información sobre lo que estaban a punto de hacer y lo que no debían hacer durante el proceso de conquista. Al mismo tiempo, también entregó un mensaje a su general personal o al menos al general de Lucifer anterior que cambió las lealtades del Lucifer anterior hacia él. Jipier. Saltando del regazo de Jin, Rapunzel le plantó varios besos en el rostro antes de usar su ligera autoridad sobre el infierno para trasladarse a la ubicación del ejército personal de Jin según la información que él les dio. También dándose sus besos y despedidas apropiadas, todos usaron la misma autoridad y se teletransportaron a donde se encuentra actualmente Rapunzel. Mientras tanto, Jin suspiró aliviado y se recostó en su trono. Afortunadamente, es fácil complacerlos con lo que quieren sólo para quitárselos de encima. Me pregunto cómo les estará yendo ahora, se dijo Jin y se estaba refiriendo a sus viejos amigos en cierto universo de artes marciales. Po ciertamente no está bien después de su derrota contra esos demonios. Sacudiendo la cabeza, Jin estaba usando su omnisciencia para echar un vistazo a sus vidas en curso. Después de resucitar a Shifu, quien rápidamente se inclinó y se inclinó ante Jin después de reverenciarlo como una especie de deidad debido a su capacidad para revivir a los muertos, Jin decidió impartir algo de conocimiento sobre el ki en forma de pergamino. Bueno, tiene que culpar al maestro Ogwai por no dejar suficientes pergaminos y técnicas sobre el ki y sólo dejó un pergamino sobre cómo sentir el ki meditando. Sentir el ki sería inútil si no sabes cómo manipularlo o utilizarlo. Y desde entonces, Jin abandonó las técnicas de pergamino para manipular el ki, como la barrera ki, el vuelo ki e incluso los caracteres ki, donde escribir caracteres chinos en el aire crearía efectos dependiendo del carácter chino. Gracias a ellos, To, que por naturaleza está más en sintonía con el ki que el resto, empezó a entrenarlo sin parar. A veces ni siquiera dormía durante una semana entera y seguía meditando para aumentar sus reservas de ki. Mientras tanto, el resto de los cinco furiosos, incluido el propio maestro Shizu, se dedicaron a entrenar una vez más. Saben que esos demonios volverán algún día y deben estar preparados esta vez. Además, gracias a la ayuda de Jin, las demás ciudades y valles también fueron rescatados cuando un portal rojizo apareció al azar y absorbió a todos los demonios del mundo como si fuera un agujero negro. Mientras corría y hacía la rutina de entrenamiento diaria que Jin le asignó, Po se detuvo de repente cuando escuchó una voz familiar en su cabeza. Buena suerte en tu viaje, To, aunque ya no estaré ahí para guiarte físicamente pero te apoyaré desde lejos. Jin. Dándose la vuelta, Po buscó con entusiasmo a su amo, pero después de varios minutos de búsqueda constante, comenzó a preguntarse si lo que escuchó estaba mal y si solo tenía hambre. Después de todo, era de mañana y aún no había desayunado. Debería volver. Tengo mucha hambre. Sacudió la cabeza y empezó a correr hacia el palacio de Jade para preparar su desayuno favorito. ¿Qué más que empanadillas? El mismo Po de siempre. Jin suspiró satisfecho, riéndose de la reacción de Po. Como regalo para su primer y único discípulo, Jin hizo que el cuerpo de Po regenerara su Ki mucho más rápido de lo normal. Unas cinco veces más rápido. No es mucho comparado con los increíbles regalos que podría darle, pero para Po debería ser suficiente para abrirse paso hasta la cima y establecer su nombre en los anales de la historia. ¿Y qué pasa con el maestro Ogwai? La vieja tortuga simplemente le sonrió a Jin con satisfacción antes de desvanecerse, probablemente regresando al reino espiritual. Para ser honesto, Jin estaba realmente sorprendido de que la vieja tortuga pudiera regresar al mundo de los vivos e incluso interferir si quería. Esto demuestra que regresar del mundo espiritual al mundo físico no es difícil o que el maestro Ogwai es simplemente demasiado fuerte y las reglas entre ambos reinos no lo vinculan. De cualquier manera, Jin prefiere esto último, al menos eso explica mucho sobre la capacidad del maestro Ogwai para predecir el futuro. Ahora, vayamos a ver el siguiente. Jin luego desvió su mirada del mundo de Kung Fu Panda al mundo de Frozen barra Tangled. Primero, echó un vistazo al reino Corona. Al ver que se estaban recuperando muy bien de la invasión demoníaca, también se sintieron motivados a entrenar a sus caballeros para evitar que tales invasiones ocurrieran en el futuro. Entonces Jin se sorprendió al ver una estatua construida justo en el corazón del reino, donde Rapunzel bailó en la película original. Lo que le sorprendió no es la estatua que se está construyendo sino quién es la estatua. ¿No soy yo? Entrecerrando los ojos para mirar más de cerca, Jin se rió para sí mismo después de ver cómo la estatua se ve exactamente como él, excepto por usar túnicas y parecer un dios amable que bendice su tierra. Oh, solo si saben que están a punto de adorar a un diablo, al primer diablo además. Lo siguiente que también le sorprendió fue que el nido del dragón fuera reconocido como la fuerza más poderosa del mundo y que el rey Federico le otorgara un alto honor y un título oficial. Los defensores de Corona. Afortunadamente, Hawk, el líder oficial del nido del dragón, no se negó y aceptó el honor y el título con la condición de que el título y el honor se presentaran bajo su nombre, Jin. De ahí la gran estatua de él que se construyó en el centro del reino. Aparte de eso, parece que todo estaba bien y Rapunzel incluso está a punto de convertirse en hermana mayor, ya que su madre mortal está embarazada una vez más. Quizás, el único desafortunado es Flynn Reader, quien ahora está tras las rejas después de ser atrapado robando la corona de la princesa Rapunzel. Si yo estuviera allí, no dejaría pasar algo así, pero bueno, él ya está cumpliendo su condena en la cárcel, así que ¿qué más puedo hacer para castigarlo? Sacudiendo la cabeza para cambiar de tema, Jin dirigió su atención al reino de Arendelle. ¿Qué? ¿Qué pasa con estos reinos que hacen estatuas? Primero estoy yo en el reino corona y ahora, Elsa en Arendelle. Con los labios temblorosos, Jin escuchó el discurso del rey Agnar sobre el accidente. Compañeros, hombres y mujeres. He venido a anunciar la declaración de Elsa, mi hija y princesa de Arendelle, como guardiana oficial de Arendelle. Por lo tanto, la princesa heredera pasará de Elsa a su hermana, Anna. Con ese discurso, la gente de Arendelle aplaudió y vitoreó mientras Anna subía al podio y se movía nerviosamente. Hola, un, soy Anna de Arendelle. Anna agitó la mano torpemente para saludar y tragó saliva con fuerza después de ver que todos estaban demasiado concentrados en mirarla, lo que la pone nerviosa. Pobrecito. Jin negó con la cabeza, los ojos brillaron y, de repente, Anna cobró confianza y pronunció su discurso con elocuencia, sin ningún error e incluso hizo llorar a varias personas por alguna razón. Al ver con qué seguridad Anna pronunció su discurso y la forma en que habló, Agnar quedó tan sorprendido que incluso pensó que Anna estaba leyendo algún tipo de guión, ya que eso fue lo que hizo ayer cuando estaba practicando su discurso. La misma vieja Anna. Al ver que el reino de Arendelle estaba bien, cambió su atención del mundo de Frozen barra Cangled al mundo de Hotel Transilvania. ¿Qué carajo? Si antes, Jin se sorprendió un poco, pero esta vez, estaba tan sorprendido que sus ojos casi se salieron de sus cuencas. ¿Cómo diablo se presentó Drácula para presidente de Estados Unidos? Capitán 211 final, 3. Y hoy, gente, yo gobernaré su país y lo haré grande como yo. De pie detrás de un escritorio marrón, Drácula estaba pronunciando su discurso según un guión que él mismo había escrito. Detrás de él estaban Frankenstein y Wayne vestidos formalmente. Mientras tanto, las luces de la cámara seguían destellando cada vez que Drácula o los dos detrás de él se movían. Y así con eso, Drácula terminó su discurso y todos los que lo escuchaban en todo el mundo todavía estaban sorprendidos de que el infame Drácula quisiera apoderarse del país de los Estados Unidos. No eligieron a un nuevo presidente hace apenas unos meses. Y ahora habrá otro nuevo presidente y además un monstruo infame. ¿Realmente fue tan fácil convertirse en presidente de los Estados Unidos? Todo comenzó hace unas semanas durante la invasión de los demonios. Resulta que la pelea tuvo lugar en las afueras de Nueva York, ¿y qué más hay en Nueva York si no millones de habitantes? Gracias a algunos campistas y montañistas que tomaron un vídeo de toda la pelea e incluso casi murieron a manos de algunos demonios si no fuera por algunos monstruos que los salvaron, el vídeo de ellos se volvió viral en todo el mundo. Si antes la gente pensaba que los monstruos eran malvados, ahora los ven como héroes y buenas personas. Nadie sabe quién lo inició, pero existe el rumor de que su presidente anterior en realidad quería eliminarlos a todos manipulando un Kraken. Normalmente, tales rumores serían descartados, pero he aquí que el infame Drácula dio un paso adelante y les presentó evidencia sólida de los planes de Van Helsing. ¿Por qué querías postularte a la presidencia? Después del discurso, las preguntas de los periodistas llegaron rápidamente hacia Drácula con sus micrófonos extendidos hacia adelante. Para implementar una ley que haga que monstruos y humanos vivan felices juntos sin discriminación, respondió Drácula con fluidez. Esta vez estaba completamente preparado gracias a su hija, que lo ayudó a resolver las cosas y todo lo que tenía que hacer era presentarse y entregar su guión. Memorizar el guión ni siquiera fue un desafío para alguien como él, que tiene memoria eidética. ¿Qué edad tiene, señor Drácula? Según nuestro conocimiento histórico sobre usted, se dice que tiene más de 500 años, ¿es cierto? Preguntó otro reportero, ya que la pregunta no tenía nada que ver con la presidencia de Drácula. Exactamente 545 años. Levantando el pecho con orgullo, Drácula corrigió orgullosamente al reportero y les dijo a todos su verdadera era. ¿Cómo logró usted el vampirismo, señor Drácula? Tal vez deberías preguntarle a mi padre sobre eso. ¿No es usted el primer vampiro que existe, señor Drácula? Volvió a preguntar el periodista que había hecho la pregunta anterior, pero esta vez, por confusión y no por el guión. No. Por supuesto que no, por lo que sé, los vampiros han sido parte del mundo desde el nacimiento de los humanos. Así que, aparte de los humanos, también somos una de las razas más antiguas del mundo. Drácula respondió antes de lo que sabe de boca de su padre. Punto 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 sin que Drácula lo supiera, sus palabras cambiaron el punto de vista de todos. Durante todo este tiempo, siempre habían pensado que el conde Drácula era el primer y más antiguo vampiro que existió. De todos modos, eso es todo por la pregunta, gracias a todos. Terminando la pregunta, Drácula rápidamente dio un paso atrás y comenzó a alejarse, para gran decepción de los periodistas. Espere. Señor Drácula, responda mi pregunta, por favor. Señor Drácula, por favor. Señor Drácula, solo una pregunta más. Desafortunadamente para ellos, Drácula no dejó de caminar hasta que estuvo fuera de la vista de todos. Y con eso, todos fueron escoltados fuera de la recién remodelada oficina oval, que es mucho más grande de lo habitual. Estuviste muy bien ahí atrás, Drácula. Levantando el pulgar, Drácula se sintió muy bien gracias a Frankenstein. Sí, de verdad que eres genial ahí atrás. De repente, oyeron una voz familiar. ¿Fin? Dándose la vuelta sorprendido, el trío de monstruos abrió mucho los ojos. Es agradable verte de nuevo Drácula y parece que lo estás haciendo bien. Gin asintió con la cabeza a modo de saludo antes de continuar. ¿Qué haces aquí, Gin? Deberías haberme avisado con antelación para poder darte la bienvenida como es debido. Drácula se acerca a Gin y le da un fuerte abrazo, con un significado evidente. Quizás estaba agradecido. Después de leer la mente de Drácula, finalmente sabe por qué. Resulta que Mavis le dijo a Drácula que fue él quien le dio la fuerza para luchar contra el diablo Tamuz. Está bien. De todos modos no me quedaré mucho tiempo, tengo muchas otras cosas que hacer. Gin negó con la cabeza y entabló una conversación con Drácula. Al regresar a su trono, Gin continuó vigilando el multiverso antes de finalmente poner su mirada en sus mujeres. ¿HMM? ¿Por qué está peleando con el general? Gin levantó una ceja y se preguntó por qué Tigresa estaba peleando con el general de su ejército. Teletransportándose entre la multitud, Gin cambió su apariencia y se mezcló con la multitud. Escuchó el canto del nombre del general mientras Rapunzel, Elsa y Mavis eran las únicas que gritaban el nombre de Tigresa. Uno frente al otro, Tigresa y el general cuyo nombre es Feroz, esperaban que cada uno hiciera el primer movimiento. ¿Por qué no das el primer golpe? ¿No querías desafiar a la mujer de tu padre? Tigresa enarcó una ceja y se burló de Feroz. Te arrepentirás de esto, mujer. No sabes nada sobre los demonios y te atreves a intentar reemplazarme. Feroz apuntó con sus afiladas garras hacia Tigresa y grunó. HMM, entonces fue Tigresa quien lo provocó primero. Resolviendo rápidamente las cosas y conociendo la personalidad de Tigresa, rápidamente se dio cuenta de cómo se produjo esta situación. Obviamente, Tigresa quería liderar la invasión, principalmente porque piensa que liderar la invasión le daría los mayores beneficios de tener que luchar contra tantos enemigos como quisiera. Mírame mientras te derribo. Sonriendo ante el desafío, Tigresa no se echó atrás. RAH ARRUK. Finalmente, habiendo tenido suficiente de Tigresa, Feroz se abalanzó y cortó con sus garras la cabeza de Tigresa, con la intención de cortarla en cuatro rebanadas como si fuera pan. Desafortunadamente para el diablo, su oponente no es alguien que pueda ser derrotado fácilmente. Tigresa se hizo a un lado, esquivó con eficacia las garras y le dio una patada muy rápida al abdomen de Feroz. Aunque Tigresa podría haberle dado en la cabeza, esto es simplemente un combate y no tiene intención de matar a la otra parte. Aunque Feroz no parece compartir los mismos pensamientos que ella, ya que tenía la intención de matar a Tigresa, cegado por la rabia, no se dio cuenta de que su oponente no era otra que la mujer de su señor. Agarrando las piernas de Tigresa debido a las diferencias de altura que le daban una ligera ventaja en el combate, Feroz usó su enorme fuerza para arrojar a Tigresa lejos. Silbido. Dejándose arrojar, una vez que alcanzó cierta distancia, Tigresa dio una voltereta en el aire antes de aterrizar suavemente en las superficies sin heridas visibles. ¿Eso es todo? Provocando a Feroz una vez más, Tigresa manipuló su ki para formar un látigo y lo golpeó hacia Feroz. Al atraparlo con sus manos desnudas, Feroz sonrió, antes de notar el vapor que salía de su mano. ¡Ja ja ja! Gritando de dolor, Feroz soltó el látigo de ki y usó su energía para curar su mano. Aprovechando esto, Tigresa hizo su movimiento y pateó a Feroz en el pecho, arrojándolo lejos de su posición. Mientras estaba en el aire, Tigresa rápidamente lo siguió agarrando su pie y golpeándolo con fuerza contra el suelo. ¡Auge! Al caer al suelo, Feroz intentó levantarse, pero Tigresa lo golpeó contra el suelo y lo pisoteó en el pecho. Ríndete, dijo ella fríamente mientras lo miraba fijamente. ¿Crees que me rendiré ante un canalla como tú? El hecho de que a mi padre le gustes no significa que a todo el mundo también le gustes. Escupiendo sangre negra, Feroz afirmó enojado, lo que provocó que el propio padre levantara una ceja. Parece que el infierno no es tan estable como pensé que sería. Tal vez debería haber anunciado que las cuatro son mis esposas. Gin reflexionó para sí mismo y observó como Tigresa le daba un puñetazo en la cara a Feroz, poniendo fin a la batalla de una vez por todas. A partir de ahora, estaré a cargo de todos ustedes. Tigresa miró a la multitud que pasó del shock al miedo antes de gritarles. Quien se resista a mí, correrá el mismo destino que este demonio. Tigresa continuó señalando el cuerpo caído de su anterior general. ¿Estoy claro? Ese sí. Después de un momento de silencio, nadie sabe quién gritó primero porque todo lo que saben es que el primer grito es su detonante para seguir. Sí, general Tigresa. Pronto, el estatus de Tigresa cambió de ser una simple delincuente a ser una general de su ejército. Aplausos. X10. De repente, entre la multitud, alguien empezó a aplaudir. Bien. Bien. Hiciste un buen trabajo, mi amor. En el mundo real, sólo importa la fuerza. Para sorpresa de todos los demonios, el padre en persona estaba entre ellos. Padre. Todos corearon su nombre y se arrodillaron en el suelo con reverencia en los ojos. En cuanto a la decepción. Llévenlo al subsuelo, servirá como castigo para los recursos mineros durante diez mil años. Jim miró al general caído en el suelo antes de dar una orden. Pronto, dos demonios dieron un paso adelante y llevaron el cuerpo del general caído, transportándolo a las minas. Como pueden ver, la general Tigresa ahora los guiará con sus tres asistentes, declaró Jim en voz alta antes de hacer un gesto para que Rapunzel, Elsa y Mavis se adelanten. Jim pudo ver que algunos movían sus cuerpos de manera incómoda. Parecía que algunos no se sentían cómodos con que cuatro mujeres los llevarán a una guerra después de millones de años. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Pronto cambiarán la perspectiva que tienen sobre ellos, se dijo Jim con confianza. Todo lo que necesita es que sus mujeres obtengan gloria a través de la guerra. Capitán 212 Final 4 Como Jim había esperado, en el momento en que Tigresa y sus tres atravesaron y dieron inicio a la guerra atacando un universo, su zama se elevó por los cielos donde lucharon contra los ángeles e incluso lograron protegerse de un arcángel. Han pasado algunas semanas y los otros ejércitos de Sindevils también han comenzado sus propios ataques en las diferentes partes del multiverso, causando disturbios generalizados y el inicio oficial de la guerra. De toda la invasión, hubo al menos un arcángel enviado para lidiar con un ejército. Entonces, ¿piensan que los arcángeles son suficientes para lidiar con los demonios en lugar de enviar a uno de los serafines? Agarrando los costados de su trono, Jim sintió que su orgullo era pisoteado por su hermano, Michael, quien claramente es el que está detrás de los contraataques. Enviemos a los demonios del pecado, se dijo Jim a sí mismo, sabiendo que una vez que uno de los demonios del pecado hiciera un movimiento, lo mismo le sucedería a los serafines. ¿De verdad cree Michael que sigue siendo tan fuerte como yo? ¿Está en estado de negación? Niega que ya no esté a mi nivel. Jim sacudió la cabeza decepcionado ante los delirios de su hermano. Está bien, entonces le demostraré que ya no es digno de estar a mi nivel, solo Dios lo es. Decidido por sí mismo, Jim envió rápidamente un mensaje de transmisión a través de sus demonios del pecado para acompañar a sus propios ejércitos en la lucha contra el ejército de ángeles. Ahora que su presencia en el infierno ha regresado, los demonios previamente debilitados que fueron colocados por debajo de los ángeles en términos de fuerza ahora están a la par con él, y probablemente incluso más fuertes ahora que la población de ángeles ha disminuido mientras que los demonios aumentaron. En cuanto a mí, acompañaré a mis chicas en ese universo, dijo Jim antes de ponerse de pie antes de recibir una respuesta de de acuerdo de los otros demonios del pecado. Que comience la guerra. Punto de vista de Eren. ¿Lo que está sucediendo? En un momento estábamos luchando contra los titanes y ahora estas extrañas criaturas de color rojo comenzaron a eliminar a los titanes con facilidad. Al principio pensamos que eran amigos hasta que uno de ellos estuvo a punto de atacarnos si no fuera por una extraña criatura con piel que detuvo al diablo o como yo quería llamarlos después de intentar atacarnos. Desde entonces, se inició una purga entre los titanes no solo del interior de la muralla maría sino también entre los titanes del exterior de las murallas. Si eso no fuera suficiente, también mataron a los criminales que están tras las rejas. Es como si solo quisieran matar a los pecadores. Y ahora, aquí estamos todos, sentados dentro de nuestra sede mientras los demonios continúan su purga afuera. El comandante Erwin estaba sentado detrás de una mesa probablemente pensando en algo o en un plan contra los demonios. ¿Pero por qué? Claro que intentaron matarnos y casi me matan a mí porque pensaron que yo era uno de los titanes, pero nos están ayudando a matar a esos titanes. ¿No es ese nuestro objetivo a largo plazo? ¿Eliminarlos a todos y ahora que tienen la oportunidad, quieren hacerles algo malo? Mientras estábamos planeando cómo lidiar con los demonios, de repente escuchamos una fuerte pelea afuera. ¿Podría ser que se estén enfrentando al gran titán que destruyó el muro maría y dejó que los titanes vagaran en su interior? Criatura inmunda. Vuelve a tu lugar. Cortando la espada sagrada, Tigresa se balanceó hacia un lado y la esquivó antes de contraatacar con un golpe de palma en el abdomen del arcángel. ¡Bam! En serio, al menos podrían haber enviado a alguien más fuerte, esto no es bueno para aumentar mi reputación. Tigresa sacudió la cabeza con decepción como un gesto de burla hacia el arcángel. Yo sola soy suficiente. Apretando los dientes, el arcángel usó su espada sagrada como bastón para ayudarse a levantarse antes de apuntar su espada hacia Tigresa. No me sorprende, ustedes los ángeles son realmente persistentes. ¿Te importaría decirme por qué odian tanto a los demonios? Tigresa inclinó la cabeza hacia un lado mientras preguntaba con curiosidad. Porque ustedes, demonios, no son más que traidores. Con su inmundicia están contaminando el multiverso perfecto. Respondió el arcángel con toxicidad en su lengua. Ya veo. Entonces, después de que tus compañeros ángeles se convirtieron en demonios, los llamas traidores, Tigresa pidió confirmación. Punto 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 el arcángel se quedó en silencio por un rato después de que su pregunta le atara la boca. Llamando a sus compañeros ángeles solo porque cayeron debido a la creación de Lucifer que puede convertirlos en demonios. De todos modos, basta de hablar. Estás perdiendo como puedes ver, dijo Tigresa mientras le hacía un gesto al arcángel para que echara un vistazo al campo de batalla. Se pueden ver ángeles muriendo en el suelo. Mientras tanto, eso no significa que los demonios no tengan bajas. De hecho, hay más bajas en el bando de los demonios que en el de los ángeles. No, no lo haremos. Si crees que estoy en mi punto más fuerte, te equivocas. Sosteniendo su espada con la punta hacia el cielo, su poder sagrado comenzó a aumentar a niveles asombrosos. Mira. Este es mi TR. Auge. ¿De verdad pensaste que te daría tiempo para transformarte en tu mejor momento? Tigresa dijo monótonamente con su puño liberando vapor después de aplastar la cara del arcángel. Antes de que el arcángel pudiera levantarse, Tigresa saltó y aterrizó pesadamente sobre su torso. Silbido. Auge. Kaak. Escupiendo sangre dorada, que es contraria a la sangre de los demonios que es negra, Tigresa levantó su puño antes de bajarlo hacia la cara del arcángel varias veces. Solo un idiota te daría tiempo para transformarte. Tigresa finalmente se detuvo y respiró hondo mientras le destrozaba la cara al arcángel por las palabras que decía. Todo ello mientras contempla su magnífica obra maestra. El rostro del arcángel estaba tan desfigurado que probablemente ni siquiera Dios lo reconocería. Tigresa, ganamos. De repente, cuando Rapunzel la abrazó, Tigresa le devolvió el abrazo y sonrió para sí misma. Sintiéndose orgullosa de lo que hizo. Ni una sola vez pensó en tener el ejército y la fuerza para conquistar un universo. Fuuu. Tigresa, cuidado Rapunzel. De repente, los cielos se abrieron y lo único que Tigresa escuchó fue el grito de Mavis antes de que un gran rayo dorado cayera del cielo y las envolviera a ambas, incluido su entorno. Nooo. Sin esperar tal ataque, Mavis y Elsa gritaron al unísono, viendo como el bema dorado se calmaba lentamente. Esperando lo peor, Mavis y Elsa tragaron saliva con miedo. ¿Eso estuvo cerca, no? De repente, al escuchar una voz familiar, el rostro de Elsa y Mavis se iluminó. Gin. Al mismo tiempo que gritaban, los demonios vieron como su general y su asistente aún estaban vivos a pesar de que el rayo dorado del puro rayo sagrado que podía derretir incluso el material más duro del mundo los golpeó en la cara. Gin. Por primera vez, Tigresa y Rapunzel tenían una enorme cantidad de miedo mezclado con alivio en sus rostros. ¿Están bien los dos? Les preguntó Gin mientras les acariciaba la cabeza antes de continuar. Déjenmelo a mí. Él no es rival para ustedes, dijo Gin con una sonrisa y con confianza, asegurándoles. Luego Gin miró hacia el cielo donde había miles de ángeles flotando en el aire. Él puede decir que estos ángeles no eran ángeles normales comparados con los ángeles promedio contra los que Tigresa y el ejército de demonios lucharon anteriormente. Miguel. El rostro de Gin se volvió frío después de ver que estos ángeles pertenecían al ejército de ángeles personal de Miguel. Si los ángeles de antes eran similares a los oficiales de policía, entonces estos ángeles son como el grupo de trabajo especial que está en la cima de la cadena alimentaria entre los ángeles. Estos demonios no podrán manejar a tantos ángeles. Gin luego miró a su propio ejército de demonios que blandían sus armas, claramente preparándose para otra ola de ángeles. Solo ver esto hizo que Gin los respetara por ser leales a él hasta la muerte. Prepárense. ¿Y quién es Gin para impedirles demostrar su lealtad hacia él? Gin. Al oír una voz fuerte en el cielo, Gin volvió a mirar hacia el cielo y vio a su hermano, Michael, mirándolo con determinación en su rostro. Estoy aquí para terminar con esto de una vez por todas, declaró Michael antes de que una luz dorada de puro poder sagrado apareciera en su palma que lentamente se formó y tomó la forma de una espada larga. Enfréntate a mí, diablo. Lucharemos hasta que uno de nosotros de su último aliento. Anunciando en voz alta, Michael se zambulló y con una velocidad que superaba la de la luz, Michael apareció directamente frente a Gin con su espada de luz sagrada alejándose del cuello de Gin. Al principio, parece que Gin no reaccionó al ataque de Michael hasta que la sangre dorada salpicó frente a sus caras. Los ojos de Michael se abrieron con sorpresa y rápidamente detuvo su ataque sólo para mirar su abdomen donde una espada roja lo empaló. La expresión monótona anterior de Gin de repente se convirtió en una sonrisa salvaje mientras lanzaba su otra espada del caos hacia el pecho de Michael. Usando sus alas para retroceder, Michael ignoró la espada en su pecho y voló lejos de Gin. Luego de llegar a una distancia considerable, Michael apretó los dientes y permitió que su cuerpo regenerara el agujero en su pecho usando su poder sagrado, mientras arreglaba su atuendo blanco en el proceso. ¿Es realmente importante mantener su apariencia sagrada? Gin sólo levantó una ceja ante esto antes de colocarla en la parte posterior de su cabeza. ¿Y ahora qué, hermano? ¿Te sorprendiste? ¿Puedo decir que tu fuerza se estancó? ¿Olvidaste entrenar mientras yo no estaba? Gin se burló de él y chasqueó la lengua con decepción cuando Michael mantuvo una expresión gélida, sin reaccionar a sus palabras burlonas. Bueno, parece que esta batalla terminará más rápido de lo que pensaba. Capitán 213 Final Final Gin, ¿cuántas veces hemos chocado así? Preguntó Michael entre respiraciones pesadas. Hemos chocado tantas veces que no puedo recordarlo, respondió Gin sacudiendo la cabeza. Lo que dijo es realmente cierto. Él y Michael han chocado durante billones de años y es casi difícil para él recordar cuántas veces sucedió. Lo único que puede recordar es su primer enfrentamiento en el cielo, cuando Lucifer se enfrentó a Dios y su reino de los cielos. Todavía podía recordar vívidamente cómo cayó del cielo después de que su propio hermano, Michael, le arrancara sus alas emplumadas. Aunque para él era sólo un recuerdo y no lo había experimentado, Gin todavía podía sentir el dolor en su espalda cada vez que intentaba recordarlo. Tienes razón, pero ahora pretendo que éste sea el último expresó Michael su determinación. Entonces, ¿vas a admitir que vas a morir ahora? Lo contrario. Dejando esas palabras, Michael corrió una vez más hacia Gin y reanudó su enfrentamiento. Al mismo tiempo, el ejército de ángeles que Miguel trajo consigo también se enfrentó a los demonios. Por la muerte de las plumas blancas. Alzando sus armas y soplando llamas por sus fosas nasales, los demonios no mostraron ningún miedo y demostraron su lealtad a Gin resistiéndose a los ángeles incluso hasta el último de sus alientos. Para la gloria de Dios. El bando contrario también entonó sus propios gritos de guerra antes de derribar sus armas sagradas. Con ambos bandos enfrentándose, los únicos que tuvieron mala suerte fueron los humanos que vivían dentro de sus muros y los titanes que solían ser la cima de la cadena alimenticia. Pero ahora, un solo trozo de un demonio es suficiente para decapitar a uno de ellos con facilidad, sin siquiera darles tiempo a recuperarse. En lo alto de los muros, Levi, Eren y Erwin observaban la guerra con miedo en sus rostros a excepción de Eren que estaba emocionado y feliz de ver a los crueles titanes siendo cortados como la hierba en un campo. Gracias a que los demonios eliminaron a todos los titanes dentro del muro de María, fue fácil para su regimiento cerrar la becha y recuperarla. Esta no es una pelea en la que debamos involucrarnos, afirmó Erwin antes de cerrar los ojos y darse la vuelta para alejarse. Mirando hacia atrás, Levi volvió a centrarse en la guerra en curso y apretó los puños. Durante todo este tiempo, ha pensado que los titanes son sus mayores enemigos y también los más poderosos. ¿Quién iba a pensar que existirían seres mucho más fuertes que los mencionados titanes? ¿Los humanos realmente son tan débiles? Susurró Levi para sí mismo antes de darse la vuelta para seguir a su comandante. Mientras tanto, Eren se quedó en lo alto de los muros para observar la guerra en curso. De hecho, no es el único que está en lo alto de los muros. Mikasa y Armin también estaban junto a él. Mikasa tiene su habitual rostro frío, pero había un matiz de miedo en sus ojos mientras que solo Armin temblaba de miedo. C. ¿Cómo podemos luchar contra esos seres? Dijo. No necesitamos pelear contra ellos. Son nuestros aliados. Eren replicó con bastante fiereza, haciendo que Armin cerrara la boca y se guardara sus opiniones para sí mismo, para que Eren no volviera a abrir la boca. ¿Estás seguro de que este es el lugar en el que quieres pelear? Preguntó Jim mientras señalaba el muro María donde viven miles de humanos. Mirando hacia donde señalaba Jim, Michael agarró con fuerza su espada de luz sagrada antes de mirar fijamente a su ex hermano. ¿Qué quieres hacer, Jim? ¿Volver a involucrar a los inocentes en nuestra pelea como siempre lo haces? Michael parecía tener malos recuerdos en lo que respecta a pelear con Jim. Bueno, si yo fuera el lucifer anterior, de hecho usaría las vidas de los inocentes para mi beneficio, pero no soy él. Se dijo Jim antes de mirar a Michael nuevamente y proponerle matrimonio. ¿Qué te parece si llevamos esta pelea a otro lugar? Estoy seguro de que eso es lo que quieres, ¿verdad? Ofreció Jim. Esto es claramente una trampa, pero por el bien de las vidas de los inocentes, con gusto tomaría esta trampa solo por ellos. Dedicado a su trabajo de proteger a los inocentes, Michael la sintió con la cabeza y estuvo de acuerdo, observando atentamente a Jim para ver si iba a hacer algunos trucos deshonestos. Afortunadamente, Jim solo abrió un portal violáceo que definitivamente le grita trampa a Michael. A pesar de esto, Michael debe soportar y enfrentar la trampa solo, para la gloria de Dios y para cumplir con su deber como protector de los débiles e inocentes. Siguiendo a Jim que había entrado recientemente, el portal se cerró por sí solo, bajo las miradas preocupadas de los ángeles junto con los demonios cuyas expresiones eran contrarias a los ángeles. Los demonios estaban seguros de que el ángel más fuerte, Miguel, no era rival para su padre. ¿Dónde estamos? Preguntó Michael antes de mirar a su alrededor y no ver nada más que un amplio espacio. Aunque miraba el cielo rojo y el suelo rojizo, Michael podía decir que estaba en el infierno. Si estás pensando en el infierno, estás equivocado. Hinchas queó el dedo y el aspecto infernal de la habitación se reemplazó por un amplio espacio de árboles frondosos y césped. El cielo rojo anterior ahora es azul y tiene bastantes nubes. Parece muy similar a un lugar de la Tierra. Esta es mi dimensión personal, Génesis, dijo Jim con confianza, a lo que Michael le grunó. Estoy bastante seguro de que lo llamaste Génesis, considerando que fuiste el primer ángel en traicionar a mi padre. Te guste o no, el nombre Génesis proviene de mí, respondió Jim, claro que Moises era el llamado creador de Génesis, pero la palabra en sí se originó en el Lucifer original antes de que cayera. N barra A. No tengo idea sobre estas cosas en la Biblia, así que si me equivoco, me disculpo y no me ofenda. H. M. P. H. Burlándose de las palabras de Jim, Michael blandió su espada de luz sagrada una vez más y corrió hacia Jim, esta vez ya no se contendría más. Auge. Sorprendido por el repentino aumento de velocidad de Michael, Jim usó sus antebrazos para bloquear la espada de luz sagrada. Chis por rotear. Sintiendo la sensación de calor en su antebrazo, Jim chasqueó la lengua, especulando que era necesario algún tipo de juego que hiciera que Michael pareciera más fuerte. Dios, entrecerrando los ojos, solo hay una persona en su mente que se adapta perfectamente a la razón. Después de todo, solo Dios tiene la capacidad de darle a Miguel la fuerza suficiente para luchar con él durante unos segundos. Hay una razón por la que estoy cerca del nivel de Dios. Queriendo mostrarle a Michael la razón, Jim agarró con valentía la espada de luz sagrada con ambas manos antes de partirla por la mitad. Grieta. Quebrar. Sin esperar tal movimiento de parte de Jim, Michael intentó retroceder, pero Jim extendió la mano hacia su tela y tiró de su espalda hacia él. Auge. Sintiendo dolor en la nariz después de que Jim le golpeara la cabeza, Michael estaba a punto de abrir los ojos cuando Jim de repente abrió la boca y una llama de color púrpura oscuro salió a borbotones y golpeó a Michael directamente en la cara. ¡Aargh! Gritando de dolor, Michael rápidamente desató sus alas y las usó para volar hacia el cielo, arrastrando a Jim, lo que obviamente le permitió hacer. Una vez que alcanzaron la altitud adecuada, Michael usó toda su fuerza para arrojar a Jim nuevamente al suelo. Como un meteorito cayendo sobre la tierra excepto que dicho meteorito es mil veces más rápido que la velocidad de la luz, Jim chocó contra el suelo y continuó cayendo hasta que llegó a la parte más profunda del subsuelo, que es el núcleo de la tierra. Dado que Jim pretende replicar completamente la tierra para su batalla final, incluso replicó la gravedad, las capas de la tierra y, si le hubieran dado suficiente tiempo, podría haber creado una nueva tierra él solo. Escupiendo la grava y la tierra que tenía en la boca, Jim voló fuera del agujero en el que estaba enterrado y se dio cuenta de que la mitad de la tierra ahora estaba arruinada. Por lo que parece, la causa fue el impacto que tuvo al aterrizar debido al lanzamiento de Michael a una velocidad superior a la de la luz. Al ver a Michael en el cielo, Jim sonrió y el tiempo se detuvo. Podría haberte matado varias veces en tan solo un segundo, pero deberías agradecerle a tu padre. Si no fuera por él, no estarías vivo después de esto, se dijo Jim antes de tocar la frente de Michael y absorber la mitad de su poder sagrado. No lo absorbió totalmente ya que eso destruiría su cuerpo físico sino que simplemente lo absorbió y lo almacenó en un recipiente separado. Él va a experimentar con algo. Después de hacer exactamente eso, Jim procedió a enviar a Michael de regreso al cielo antes de regresar al mundo de Atacón Titán. Podía sentir que el lado de los demonios estaba cerca de perder y si no fuera por Tigresa, Rapunzel, Elsa y Mavis que devolvieron el equilibrio a la mesa, tal vez los demonios habrían perdido mucho antes de que la batalla pudiera alcanzar el umbral de los cinco minutos. Volviendo al campo de batalla, Jim vio varios cadáveres mixtos de ángeles y demonios en el suelo. Considero que esta batalla ha terminado. Gritó Jim en voz alta, lo que provocó que los demonios y los ángeles lo miraran con sorpresa. Mientras los demonios vitoreaban alegremente, las expresiones de los ángeles eran sombrías, intentaron buscar la presencia de Miguel pero no encontraron a nadie. Así que supusieron lo peor. Jim entonces recordó la conversación que tuvo con Dios. Capitán 214 el epílogo. Escena retrospectiva. Esto es por el bien del equilibrio, Jim. Dentro del dominio de Dios, solo Jim y, obviamente, Dios mismo pueden verse hablando entre sí. Equilibrio aquí, equilibrio allá. ¿Qué clase de equilibrio es este que preocupa incluso a un ser como tú? Jim se confundió con las palabras de Dios y esta vez, tiene la intención de obtener su respuesta. El equilibrio, es un concepto que trasciende la comprensión de todos. Si crees que el equilibrio se trata de la neutralidad de dos cosas determinadas, entonces todavía estás a kilómetros de distancia de comprenderlo verdaderamente. Dios continuó con una única parada de un segundo antes de continuar. El equilibrio es más que eso. Es un concepto en el que dos o más fuerzas luchan por el poder con la intención de derrotar a la fuerza opuesta, pero al mismo tiempo se necesitan entre sí. Si se elimina una, el equilibrio se romperá y las fuerzas restantes se convertirán en caos. Por eso, si una fuerza desaparece, las otras fuerzas deben esperar hasta que otra fuerza reemplace a la fuerza anterior o hasta que la fuerza que desapareció anteriormente regrese. El equilibrio no consiste en luchar por la superioridad, sino en necesitarnos unos a otros para mejorar todo lo que existe. Después de que Dios terminó, Jim se detuvo y comenzó a reflexionar. «¿Y si lo que dijiste es verdad entonces cuando Lucifer desapareció, cómo es que no pasó nada malo?» Pregunto. «¿De verdad creíste que me quedé inactivo todo este tiempo? Para restablecer de inmediato el equilibrio, ¿creíste que dejaría que millones de mis ángeles pecaran? Los sacrifiqué para mejorar el equilibrio». Dios respondió con un triste movimiento de cabeza. Aunque estaba triste por sacrificarlos, si era por el bien mayor, estaba dispuesto a hacerlo. «Así que mi plan sigue siendo plausible». Jim entrecerró los ojos y le susurró, aunque su susurro aún fue escuchado por Dios, quien preguntó. «¿Qué plan tienes, Jim?» «Vamos, cuéntamelo» bromeó Dios ligeramente. Viejo, torciendo los labios, Jim quiso quemar la imagen de Dios alzando ambas cejas varias veces hacia él. Suspiro. «Para mantener el equilibrio incluso si una o dos fuerzas desaparecieran, debemos tener algo en el medio para reemplazar temporalmente las fuerzas desaparecidas hasta que encontremos una solución para recuperarlas. Al menos de esa manera, el equilibrio no se alteraría». Jim explicó y se detuvo, haciendo un gesto para que Dios comenzara a hacer preguntas en caso de que sintiera curiosidad y tuviera preguntas para él. «Esto es bueno, pero ¿quién planeas que sea este intermediario?» preguntó Dios levantando una ceja. «Eso es algo que aún no he descubierto. Pero para asegurarme de que no se salga de nuestro control, tengo un plan». Jim procedió a contarle este plan a Dios, cuyos ojos se abrieron de sorpresa. «¿Estás seguro de que esto funcionará? Lo he intentado, pero no lo he conseguido. Solo una palabra clave ahí tú lo intentaste, pero ahora que estoy aquí, ¿todavía hay una razón para fallar?» Jim sonrió y dijo con confianza, aunque Dios sintió que Jim lo insultó levemente disfrazado. «Bien. Seguiremos con tu plan entonces. Si esto realmente funciona, entonces tal vez se logre el equilibrio eterno». Dios asintió con la cabeza y dijo. «Aunque la guerra entre dos bandos es inevitable». Fin del flashback. «Presente. Y ahora, la misión actual de Jim es encontrar una persona adecuada que sería el intermediario de todo el multiverso. Bueno, no tengo prisa y Dios también está mirando, así que puedo tomarme mi tiempo», se dijo Jim antes de teleransportarse a su sala del trono, donde se encontró con tres demonios del pecado junto con sus cuatro mujeres. «¿Por qué solo sois tres? ¿Dónde está Belpegor?» Preguntó Jim, «podría haber usado su omnisciencia para buscar la respuesta pero ya estaban allí, bien podría haberles preguntado». Padre, Belpegor había, fallecido tristemente debido a su batalla con el serafín Gabriel. Belzebub implinó la cabeza por miedo mientras informaba la mala noticia. Después de todo, ¿quién querría ser el portador de malas noticias? «HMMM». Simplemente entrecerrando los ojos, los ojos de Jim se movieron de los demonios del pecado restantes a sus cuatro mujeres. «Los cuatro pecados ya están muertos». Bien. Para sorpresa de todos, especialmente de los demonios del pecado, Jim comenzó a reír y a aplaudir. «Dado que hay cuatro pecados disponibles, entonces tengo a las personas perfectas para los puestos». Jim sonrió antes de mirar a sus mujeres, que eran tan despistadas como los demonios del pecado. «Tigresa, avanza», ordenó Jim con voz fría, sorprendiendo a Tigresa que dio un paso adelante como un robot al que le estaban ordenando. «Como posees el orgullo no sólo como guerrera sino también como mujer mía, de ahora en adelante serás el nuevo pecado del orgullo. Lleva este título con orgullo». Jim sonrió y terminó su anuncio. «Puedes dar un paso atrás». «Rapunzel, da un paso adelante». Después de que Tigresa retrocediera con la comprensión en su rostro, Rapunzel dio un paso adelante con entusiasmo e incluso se acercó un poco a Jim. «No puedo esperar a recibir el mío. Me pregunto qué seré. ¿El pecado de la ira? Sí, ese debería ser el mío». Mientras monologaba para sí misma, Jim finalmente anunció su título. «Como alguien que siempre quiere ser el dominante en la cama, aunque al final seas tú el que está siendo dominado. Llevarás el título de pecado de lujuria. Llévalo con orgullo». «Grieta». Como si algo se rompiera dentro de ella, Rapunzel le tartamudeó y trató de contrarrestar el anuncio de Jim. Desafortunadamente, Tigresa la agarró por las axilas y como una estatua, se la llevó para que las demás pudieran dar un paso adelante y recibir sus títulos. «Elsa, puedes pasar al frente». Haciendo lo mismo que los dos anteriores, Elsa dio un paso adelante silenciosamente para poder recibir su título de pecado. «Elsa, como has demostrado la frialdad no sólo del corazón sino también del corazón, lo que te hizo inactiva en muchas actividades con eso, mereces el título de pecado de pereza». «Llévalo con orgullo». Tan silenciosa como siempre, Elsa inclinó la cabeza en cortesía antes de dar un paso atrás. Sin siquiera hablar, Mavis se puso de puntillas frente a Jim y se puso de pie mientras saludaba. «Mavis Drácula, lista para el servicio». Dijo. «Como has demostrado tu ferocidad en la batalla y la ira cuando tus amigos están en peligro, mereces el título de... pecado de ira, cierto». Inclinándose frente a Jim, los ojos de Mavis se encontraron con los de Jim. Suspiro, «Sí, el pecado de la ira. Aunque debiste dejarme terminar». Jim sonrió con ironía mientras hablaba, aunque la respuesta de Mavis fue algo que no esperaba. «No es justo, siempre terminas en tigresa, Elsa o incluso Rapunzel». Habló con un puchero y los alrededores quedaron en silencio. «Elsa, punto 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 punto. Rapunzel, punto 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 punto. Tigresa, punto 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 punto. Diablos del pecado, punto 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 punto. Jim. Ejem, ahora puedes dar un paso atrás, Mavis y tendremos una charla más tarde». Jim miró fijamente a Mavis, quien sacó la lengua de sus labios de manera tierna. «Después formaron una fila nuevamente pero esta vez, estaban al lado de los demonios del pecado. Rapunzel, como te has convertido en el pecado de la pereza, puedes tomar los territorios de Asmodeo para ti». «Elsa, como te has convertido en el pecado de la pereza, puedes tomar el territorio de Belpegor». «Lo mismo va para ti Mavis, tomas el territorio de Satanás». «Después de terminar con Mavis, Jim giró la cabeza hacia su primera mujer, Tigresa. «Tigresa, como tengo el territorio, deberás elegir cualquier territorio disponible en el infierno para tu elección y una vez que hayas terminado, puedes proceder a crear a tus primeros subordinados demoníados». «Después de que Jim terminó, vio a Rapunzel levantando la mano como una estudiante más amable». «¿Qué? ¿Cómo crea un demonio? No tiene el poder». «Ah, cierto, olvidé decirte eso, pero al llevar el título de los pecados, no sólo has ganado poder personal sino también una ligera autoridad dentro del infierno, por lo que eso incluye poder crear seres vivos, aunque sólo demonios». «Así que mientras sean caóticos y llenos de maldad, sólo tu imaginación es el límite». «Después de que Jim terminó, escaneó sus ojos sobre los siete». «Ahora que las vacantes se han llenado, pueden proceder a sus respectivos lugares e irse». «Después de que Jim dijo esas palabras, los demonios del pecado inclinaron sus cabezas ante él, incluidas sus cuatro mujeres. Uno por uno, comenzaron a irse, dándole a Jim un suspiro de alivio. Eso fue agotador. Es muy difícil ser formal. Se secó el sudor inexistente de las cejas y centró su atención en su problema actual. «Encontrar una persona que sea el intermediario. Obviamente, si tuviera que buscar a alguien, debería poseer las cualidades de la bondad y también del mal. Para ser un intermediario, uno debe llevar dentro de sí el orden y el caos. Así que buscaré a una persona en la tierra. «Entonces, soy bastante parecido a un Robb», servió Jim para sí mismo. Aunque a diferencia de otros Robb, él no concederá ningún deseo. Él sólo lee su deseo y manipula su don para encajar. Él podría darle al reencarnador la oportunidad de vivir su vida en diversión, pero a medida que pase el tiempo, revelará lentamente su verdadero propósito para reencarnarse. Y como Jim es bastante cauteloso en cuanto a que el intermediario elegido se salga de control, establecería algunas contingencias en caso de que el intermediario se desvíe del camino en el que está destinado. Y así, Jim cerró los ojos y comenzó a escanear todo el multiverso, buscando universos normales con una tierra normal. No tardó mucho en encontrar finalmente al indicado y al sentir la otra mirada a su lado, Jim pudo notar que Dios también había puesto su mirada en el hombre o adolescente que encontraron. «¿Leo, eh?» Jim sonrió para sí mismo mientras observaba toda la vida del chico hasta que se convirtió en un adolescente. Obviamente el adolescente tiene una ligera anomalía. El adolescente era sordo desde su nacimiento y eso es algo de lo que Jim podría sacar ventaja. «Leonard de Caprio. Prepárate para tu viaje» dijo Jim sonriendo y anunciando en voz muy alta, algo que sólo él podía oír. «Serás nuestra solución al equilibrio. El fin». Finalmente es el final. «¡Guau! El viaje fue tan largo! Aunque lamento no haberme ocupado del fanfic que llevó a una reescritura, pero no se preocupen, hay una reescritura. Aunque en lugar de una reescritura, casi podrías llamarlo el libro 2 de este fanfic con un protagonista diferente y todo diferente, los mundos elegidos son lo único que no ha cambiado. Y dado que este fanfic sólo logró cubrir sólo de 3 a 5 mundos de todos los mundos elegidos, la reescritura cubriría todos los demás mundos, así que esperen un MC más débil para que el fanfic dure más y pueda interactuar con los mundos sin depender de la trama. Eso es todo, gracias por acompañarme en este viaje y pido disculpas a aquellos que tenían grandes expectativas en este fanfic. Les he fallado a todos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.